Un favor, Nero, ¿estás en el campo de tiro por fin con Anastasia? Bueno, puedes ver que es básicamente un espacio gris con unos rectángulos con forma humanoide. ¿Sí has visto esos campos de tiro de prueba, no? Básicamente es eso. Pues llegamos, ¿a qué es precioso? Y lo bueno es que no se oye nada. Nada de nada, nada de nada. Toma un par de cascos, de estos que son para bloquear sonido, agárrate y dice, tan, toma, y te los ofrece. ¿Qué haces? ¿Te mueves? ¿Sigues paralizado? Un paréntesis antes de que eso continúe. Cada que dicen que no se puede escuchar nada, solo recuerdo la película La Pantera Rosa. ¿La parte qué? La Pantera Rosa. La Pantera Rosa. No, ahora quiero saber, Logan, quiero saber. Te lo hago sencillo. Él va a buscar a una cantante. La cantante le menciona que no escuchaba nada porque estaba en la cabina. Y el inspector costó preguntando, ah, ¿con qué no se escucha nada en la cabina? Se mete, se queda ahí quieto, nada más mira hacia los lados y sale. Y todo el mundo se... Literalmente se metió para pedorrearse ahí adentro. Ah, me acuerdo. Oh, ya entendí. Ok. Ok. Maldita película, me hace reír. Ok. Bueno. Que se... Que se le se. Que se le se. Ellos seguían trabajando. Ellos fueron a practicar su puntería. Muy bien, continuamos grabación. Por favor, silencio. 3, 2, 1, piz. Acción. ¡Tú, Bolivia! ¡Estamos al aire! ¡Tú, bolivia! 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 Sabía que esa claqueta me iba a servir de alguna manera. ¡Puto 31 minutos! Muy bien, continúen. Ya, bueno. Intento morderme la... Morderme la lengua para intentar reaccionar. ¿Pero tomas los cascos? Claro que los tomo. Ah, ok, ok. Tienes suerte. Si te hubieras quedado quieto, ella te las ponía. No. Ok, la tipa va, se pone otros cascos, se para frente al campo de tiro, señala la pistola, señala hacia el fondo y te da un thumbs up. Te señala a ti y pone un número uno con el dedo, luego se señala hacia ella y levanta dos dedos. Espera, ¿qué, qué, qué? Tldr, te acaba de decir, enséñame lo que puedes hacer con la pistola, vas tú primero. Bueno, creo que esa es mi especialidad. Puedes usar a tu stat si quieres. Enséñale tu habilidad con el love gun. Puedo hacer una tirada para ver qué tan... qué tan genial aparezco disparando. Puedes usar una pose fabulosa y aumentar tu genialidad. Ten en cuenta que a fin de cuentas va a ser una tirada de daño, digo, de disparo. Ahorita los targets están muy cerca, entonces la dificultad sería cinco. Halfway through the imperson. Como le salga un crítico, solo imagínense. Literalmente hasta destroza la pared entera. Atraviesa a todos los... todos los blancos un solo tiro ahí con los 6 pistols. No, no, no. La bala se ha disparado, rodea a la tipa como en Wanted, le pega a todos los... a todos los... los blancos y le vuelve el arma. No sirve. Llevo años esperando. Algo así, espera. Sobre el proyecto peronista con respecto a las préstamos subas. ¿Qué? Nada, nada. Estoy en Reddit. ¿Pero proyecto peronista? No quieres saber. Seguramente es algo ruso. Muy malo para mí. Ehm... Josep, mira esto. Vamos, general. Ok, tengo que decirlo. ¡Ay! Te lo robo, te lo robo. Roba a tres. Roba a tres. No, roba a tres. Sí, estoy confundida. Sí, está argentino, ¿no? Un meme argentino. Un meme argentino. Ok, la posa es válida. Y no entendí el meme. Yo también. Básicamente, la de abajo... El partido justicialista es ir a tu destino. Son todos como miembros de... De un partido político argentino. Ajá. Y la de abajo es la expresión... Una... La expresidenta argentina. Y dice, yo soy el PJ. Yo soy el partido justicialista. Es como el pepe, creo, ahí en España. Aplica el chiste también con este estalón en Quest Red de... ¡I am the law! Muy bien. Y luego... Ok, Nero. Dame una buena tirada. Están ahorita muy, muy cerca. O sea, los objetivos están como a 10 metros. La dificultad es 5. Tú puedes, Nero. ¡Sos una mierda, Nero! Gracias a la pose fabulosa... ¡Sos una mierda, Nero! Te ves imponente. Pero tus dos disparos le han dado al hombro y al estómago. ¿Qué puedo decir? Han invadido mi espacio personal. ¡Se fue más allá de los dos pies seguidos! ¿Anasta se asiente en un momento? Dime que se reía. Pifia, 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 pifia. Lo bueno es que Nero no podía pifiar de ninguna manera, porque si no... Capaz le hacía otro hoyo. Es que sacó un dos, un uno y un dos, men. No, no, por haber hecho la pose, así que imagínate. Creo que hasta le pudiera haber hecho otro hoyo a Anastasia. ¡Lol! La matas ahí. Otra hoyo. Por un mundo, ¿no? La bala rebota contra el piso y le pega a Anastasia en el estómago. La pata se está desangrando, ¿qué hace? Sí, vida de Arjona, sí, vida de Arjona. ¡Ah, te voy a ir a Arjona! Tan biónica, tan biónica. Lásima que no me... Sí, mejor. No, cabalín. ¿Puedes ver cómo se le materializa una especie como medio antifaz sobre uno de sus ojos? Persona, persona, persona. ¿Puedes ver que ese es su estado? Yo conozco... Uf, ok. Ella logra darle, solo tiene una pistola, parece un revólver bastante grande. Logra darle, directo, dos disparos a la cabeza en el mismo sitio, al objetivo. ¿Puedes ver cómo asiente de... ¿Ves esa cuando uno está feliz que hace como un sí, que baja el codo con fuerza? ¿Puedes ver que hace eso? Te voltea a ver. ¿Qué haces? Levanta un pulgar. Ella te sonríe. Se aleja un poco, presiona algo en la máquina y los objetivos se alejan un poco más. Ahora están como aproximadamente a unos 10 metros. Te voltea a ver. Y luego voltea a ver el campo. No seas una verga, por favor. Tira crítico, confiamos en ti. Como pifias, como pifias le disparas a ella. Pero siempre es... No es como que ella... Pero vela, bueno, si accidentalmente le disparas a ella y la matas, tu parte y te va a amar. Mira, mira, como dijo Lucifer... ¡Ay, me cae bien! Como dijo Lucifer, la estarás penetrando. Quiño, quiño, quiño. Entendí la referencia. Creo que Nero solo ha tirado pifias y críticos en esta one-shot. Sí, en realidad sí. Me siento mal por no haber estado todo. Pero bueno, estoy... No te preocupes, no pasó mucho que digamos. Solo contaron por qué Fujiro está tan interesado en el caso. Se los contó a Anastasia. ¿Ya se los dijo? Ah, bueno. Ella se los dijo, pero Adric no lo sabe aún. Él no lo escuchó, no se le acercó. Yo lo había deducido. Y casi se mata de entre Anastasia y Adric. Cuando nos habían dicho antes que era persona, yo lo dedujo como... Sí, debe ser hijo o hermano porque... Yo ya tenía conocimiento, así que por eso no podía decir nada. Voy a tomar agua, ya regreso. Sí, sí, adelante. En cuanto a los 10 a 10 metros, logras, con las dos pistolas, le disparas a la cabeza a tres objetivos diferentes. O sea, haces dos disparos y el tercero, te metes una tercera bala de rebote. Ella se ve muy, muy emocionada. ¿Puedes ver cómo aplaude? Y te pone dos pulgares arriba. Mira, apenas yo me dé cuenta de esto, créame que voy a hacer un buen chiste con eso de... Oye, si quieres te consigo unos, no sé. ¿Han dado caso de que te vaya bien? Ok, entonces ella se voltea, apunta y dispara. No ma. Ok, ella agarra y solo por hacerte la jugada, dispara a un objetivo diferente y luego dispara. Casi en el mismo sitio en donde tú disparaste. No es exactamente igual, pero queda a dos o tres milímetros de distancia su disparo. Logan, para ser canon yo intenté vender el anillo que encontré a Nero. Se lo debiste haber vendido. Te lo compraré después, si es que tengo dinero. Ahorita estoy corto. Todos estamos cortos en realidad. Tómale fotos a Grimm y véndelas. No, 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 le aplaudo. Ese es mi trabajo. Esa es tu trabajo. Esta es una... Por decirlo de una forma, una medición de penes a ver quién es el mejor tirador. Básicamente. Una medición de pistolas, por favor. O en este caso, revólveres. ¡Ja! El mío es una pistola, bueno, sí, es un revólver. Debería ser Blue Rose. Y más bien, aquí iría el chiste de... Creo que la tiene más grande que tú. Hasta el momento la tiene. Básicamente tiene... Tiene 2.9 milímetros técnicamente, Nero. A ella parece tener un magnum 500. ¿Cuántos? Dios, no. Ah, sí. Mmm. Nero, sirve de todo. Es esto para tiradas de ataque y tiradas de salvación. Para el otro saca crítico. Espérate conmigo. Un segundo, perdón. Descuida. A ver si me deja tirar de nuevo. Deberías haber activado... ¿Cómo es? A Sex Pistols. Sí. Y los chistes rojos aquí... Están demasiado sencillos, no sé. Es que hay muchos eufemismos con pistolas. Y eso, que no estoy borracho. Hay muchos eufemismos con pistolas. Lo sé. Es demasiado fácil. Perdón, chicos, ya estoy. A ver, este... Los chistes rojos, como dicen, se permiten. Si quieren sacar eufemismos, adelante. Por algo advertí que esto tenía un contenido sexual 2 de 3. Siendo el mínimo cero. Así que, adelante. Yo no les voy a decir nada. Ahora, chicos... ¿Puedo tirar de nuevo? Nero, una cosa. Tu tirada es bastante mala. Pero te puedo... Perdón, olvidé de escribir. Anastasia se alejó. Volvió a alejar los targets. Ahora están a 20 metros. ¿Te podía permitir, si quieres... A pesar que hayas hecho esa tirada, puedes mover a tus pistols si lo deseas. No te voy a cobrar SP. Lo puedes usar para aumentar el daño. Lo que sí, Anastasia vería tu stand. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres que vea el stand? Ahora quiero también ver su stand. ¿Cómo? ¿Perdón? Quiero también ver su stand, así que los uso. Este, su stand es... ¿Te acuerdas que te había descrito que viste como un medio antifaz que le aparecía sobre su ojo izquierdo? Sí. Ese es su stand. Guns N' Roses. Genial. ¡Oh! ¿Guns N' Roses? Ahora es cuando vienen a mí las... ¡Wow! Por así decirlo, las suaves palabras de Norizuke. Es mi stand favorita. Te muestras que stand a todo el mundo. Es como mostrarle tu agujero a Anastasia. Básicamente. Y es... Take me down in the Paradise City. Sí. Bueno, Nero. ¿Qué quieres que sea? ¿Quieres usar a tus X-Pistols? Para darle. Sería... Podría... Te permitiría que movieras a los 5 antes de hacer tu tiro. Entonces, eso serían 3, 6, 9, 12, 15. Serían 15 más 9. Sería una tirada de 22. Te lo permite. ¿Quieres usarlos? Ok. Sí, los uso. Sin ir a hacer este tiro, era para Day City. ¿Entonces la de ventaja de 23? Pues será para Day City o Welcome to the Jungle. La que prefieran. En ese momento, alineas a tus listos. Anastasia los nota. ¿Puedes ver que se queda así como sorprendida por ver todas las pequeñas cositas y la forma en que rebotaron la bala? A la hora que disparaste, hiciste 4 disparos y los 4 los enviaste exactamente al mismo punto a la cabeza del objetivo, a unos 25 metros de distancia. Anastasia está súper sorprendida. ¿Puedes ver cómo aplaude, da un pequeño saltito y te levanta otra vez los dos pulgares? Se ve muy, muy entusiasmada con ese disparo que hiciste. Con un... Hago una reverencia con un brazo. Un brazo... El brazo libre, porque... El brazo libre y tal. La cosa es que tienes dos pistolas. ¿Con cuál brazo? La verdad, la desenfundo. Ah, ok, ok. Está bien, entonces ella se concentra y hace el último disparo. Que la pibre, por... Uf. Ella intenta volver a hacer lo mismo de... Perdón, mi gato. Intenta hacer lo mismo de intentar dispararle a donde disparaste tú, pero falla. La atina al hombro y al pecho. Puedes ver que se ve un poco decepcionada con su tiro. Agarra, eh... Ella señala los cascos un momento, se los retira. ¿Qué haces? ¿Sigue su movimiento? Sí, también me los retiro. Y... Eh... No me lo puedo creer. ¡Has ganado! ¡Pero cómo! No lo hice, señorita. Pienso que usted me ha ganado. Que va, ese tiro de distancia fue perfecto. ¡Mira ese headshot! ¡Guau! O sea, ¡guau! Tú me estuviste demasiado bien. Me ha sorprendido. Hay muy pocas personas que puedan... ...igualarme en esto de disparar. ¡Ay, muchas gracias! Pues ya veremos qué tal sale en una misión. Oye, todavía nos quedan como unos 20 minutos. ¿Quieres ir a comer algo? Claro, me encantaría. Ok. Estoy mordiéndome la lengua en medio de todo eso. Estoy súper nerviosa. ¡Dame una tirada de... ¿Cómo se llama? ¡Dame una tirada de Deception! A ver si Anastasia no te ve que te estás haciendo loco. Está mal que me dé tanta risa escucharte hablar así tan estúpidamente presa por lo exagerado. No, está bien. Es para el personaje. Está bien. Ah, eh... Pero dame una tirada de Deception antes de que acabemos con esta pequeña parte tuya. ¿Deception? Deception, sí. Es la... 1, 2, 3, 4... La quinta. La quinta skill, sí. Eh, si recuerdas el título de Mortal Kombat Deception, eso. Leance Macabre tiene una habilidad no canon que es telepatía, pero no más con música romántica. ¿La levorías en español? Mande, perdón. Y ahora se activa de nuevo. Deception... Deception, puto no. El que está abajo de Historia. Sí. Arriba de Historia. Arriba de Historia, sí. Y abajo de Atletismo. No, no, no. Eso es Insight. No, eso es Insight. Deception. Arriba de Historia. Fíjate, dice... Eso es Insight. No. Igual puede pifiar ella, igual puede pifiar ella. No la va a pifiar. No la pifió. Tenía más 5. Ok. Nero, ella puede notar perfectamente que te estás mordiendo la lengua. Levanta una ceja, pero no menciona más. Ven por acá. Que igual nos van a regañar si nos encuentran acá metidos. Ok. Ok. Entonces, lo que ustedes se van a comer... Ya van, todos que van a mojar el churro. No. No la recabiendo. Anastasia es muy especial, chicos. No. Bueno, pueden descubrirlo. Ahí lo dejo a su libre albedrío. Es Anastasio. No, no, no. No es Anastasio. No se preocupen. No, pero tiene algunos gustos un poco... Ah, es algo masoquista. Poco comunes. Poco ortodoxos. Nero, corre. Espera, ¿qué? ¿Eso no era Bonnie entonces? ¿Cómo, perdón? ¿Qué no era Bonnie la que le gustaba el BDSM? Sí, pero nadie dijo nada de BDSM. Nero, corre. Bueno, cabrón. Espero que te guste tenerlo más grande aún. Y no me refiero, ya sabes qué. No voy a decir que solo si ustedes quieren investigarlo sabrán, pero... Me gusta ser el hombre en la relación. Pregúntate que te has ganado unos... ¿Qué será? Te has ganado unos 10 puntos. Te iba a dar 15, pero eso último, pues, la bajó un poco de ganas. 15 puntos de afecto con Anastasia. ¡Oh, no! ¡Hay sistema de afecto! Que estoy negativo como la mayoría. ¡Hay sistema de afecto, chicos! ¿Es lo que quieres tú? Yo supongo que el regalo de cerveza fue como un... Más uno. A Fushiro. ¿Qué va? ¿Qué va? Diría un más cinco. Fue un más siete. Fue un más siete. ¡Casi latino! ¡Casi latino! Ok, chicos. En el momento en el que Adric y... Perdón. En el que Adric y Giuseppe dejan de... De estarse discutiendo sobre los nombres y demás. Barzo, me parece que tú le habías mandado un mensaje a uno de los dos chicos. Sí. Ok, en lo que está revisando, ustedes pueden ver que Quinto levanta el celular. Recibió un mensaje de texto. Se acerca como... Se lo pega en la cara un poco como si no lo viera. Eh, se voltea contigo, Vladimir. Perdona, me tengo que ausentar un momento. Oh, claro, no hay problema. Más tarde seguimos hablando. Gracias. Se levanta y se retira. Adiós, Kenshiro. Tipo, apenas creo que se va. Tipo, de forma para nada. Hoy empiezo a ver a los costados a ver si alguien que me está mirando. Eh, puedes ver que está Fujiro, pero está muy lejos. Está por acá atrás y les está dando la espalda. Yo me acerco a Vladimir y le digo, trato hecho. Muy bien. Y tipo, agarro. Abro la computadora y tipo, ¿viste esas carpetas que me dijiste antes? ¿Doga? Sí. Bueno, las abro, empiezo a ver, empiezo a ver qué contienen. Lo más rápido que pueda, tipo, agarro. No, no empiezo a ver lo que contiene. Agarro y las paso a mi computadora, a mi teléfono. Si es que puedo, lo más rápido. Los archivos son demasiado pesados. Tomarían mucho. Bueno, empiezo a ver, empiezo a ver. Hazlo rápido, yo montaré guardia. Y ocupo mi estante para que monte guardia. Un momento. Empiezo a ver, tipo, intento memorizar. Tipo, agarro mi stand y hago que empiece a escribir todo lo que pueda en la libreta. Ok, puedes encontrar que es una carpeta, dentro de otra 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 carpeta, y adentro ya había otras tres carpetas. Sí, era como una carpeta exception, como en plan, haciendo que alguien... Una duda, Loba. No, dime. No entres, no lo hagas, por favor. Loba. Chico, no. Yo sepe, ya me uní al lado oscuro. Bueno, nunca salí de él. Loba, ¿puedo hacer que mi stand haga como función paralela y leo una carpeta en Meta y yo leo otra? Sí, lo puedes hacer. Bueno, abro tipo de la computadora a pantalla. ¿Sabes que abres dos carpetas simultáneamente? Sí. Puedes encontrar que las carpetas, una tiene unos cuantos archivos de texto, otra tiene una carpeta con finanzas, que básicamente puedes ver que son sus ingresos y sus egresos. Bastante pulcros y bien puestos, y la tercera es una carpeta con fotos. Sin embargo, solo puedes ver los nombres. Claramente las fotos están tomadas con una cámara por los nombres, en plan, tiene una fecha, barra baja y la hora. Anoto todos los nombres y tipo abro alguna carpeta. ¿Alguna carpeta tiene nombre de mi obra? No. Bueno, no la conozco. No, no son carpetas, son fotos. O sea, la tercera carpeta que abres tiene muchísimos archivos de imagen. Ahora, tú puedes hacer control, bueno, puedes hacer con el segundo botón del mouse y poner que las imágenes se van en miniatura. Ahorita están ordenadas por tipo de archivo. Nota, las imágenes. ¿Puedo copiar toda esa carpeta? Porque las imágenes en general pesan bastante poco. ¿Y pasármela a mí? Sí, lo puedes hacer, te tardaría tres minutos. Tres minutos necesito. Rápido. Le digo a Adric. Bien, limpio. Empiezo a pasar todas las fotos esas mientras eso sucede. Miro la otra carpeta con los archivos. ¿Qué dice? Abro en pantalla compartida, en pantalla múltiple, cosa que pueda leer otro mientras yo leo. Salgo por el archivo que son las cosas de... ¿Cómo se llama? De finanzas, sí, todos sus balances de finanzas. El otro archivo son unos dos, tres archivos de texto. Uno de ellos está encriptado, no tienes ni idea que sea. Bien. El segundo simplemente parece ser un registro de... No está seguro, parece que es como un registro de correos. O sea, las direcciones de correo y algunos nombres anotados. Bien. ¿Y el tercer archivo es una receta de cocina? ¿Son pesados? ¡Cúpialo, cúpialo, cúpialo, cúpialo! Obviamente, ya leí... Vi Fullmetal Alchemist, no te preocupes. Me van a hacer cocinar eso, ¿verdad? ¿Quién sabe que es cocino de verdad? Esos tres, esos tres archivos son pesados. Los dos, el de los... ¿Cómo se llama? El de los correos, no, no es pesado. Es bastante ligero, o sea, es un TXT. El de la receta, pues muchísimo menos, son 0.8 kilobytes. El archivo que está encriptado es muy pesado, pesa como 7 gigas. Dios. No llega el tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo tardaría ese solo archivo? ¿Diez minutos o por ahí, no? Sí, más o menos. ¿Puede...? ¿Tiene algún nombre ese archivo? No, es una bola de números y letras random. Si me permites, ahorita te doy el nombre exacto. Por favor. Bueno, bueno, básicamente copio la receta de cocina y copio los contactos. Porque algo me dice que después de que intente cocinar eso, me va a explotar en la cara. ¿Nunca viste Fullmetal Alchemist? No. ¿Nunca viste Fullmetal Alchemist? Personalmente no. La receta para ser humano estaba mal. Ok. A ver, ¿dónde está? Este archivo que pesa 7 gigas y está encriptado, es este. Bueno, básicamente me copio el nombre. Ok. Básicamente todo eso lo copio a mi teléfono, a mi dispositivo más cercano. Y después de hacer eso, lo minimizo todo, absolutamente todo, y básicamente pongo imágenes de las cámaras de seguridad. Y espero hasta que se termine de descargar. Ok. ¿Para qué eres eso? Yo tengo todo mi stand movilizado en la oficina y en el edificio para poder servir de vigía. Para más placer. No, no te digo eso, te digo para más precaución. ¿Saben lo chistoso que se me hace ese para más placer? Más que nada porque el youtuber es de mi país. Yo no sé qué es lo Simpsons. Ah, no. No lo había escuchado del youtuber Michael Quesado. No. Lo digo un par de veces. Sí, entonces. No. Entonces, básicamente hago eso. Ok. Y pues espero hasta que se termine de descargar. Y después, nota. Yo doy mi conocimiento de informática. Sé si eso puede llegar a dejar algún rastro. ¿No? Dame una tirada de... O es que no hay nada que sea conocimiento de informática. Intelecto, básicamente, conocimiento de libros. Así que podría servir. Sí, dame esa. Me parece muy buena idea, por favor. ¿Qué te lanzo? Dame una tirada de... Déjame ver cómo se llama. ¿No sería inteligencia una buena idea? Sí, sería inteligencia. Pero quiero ver si hay un modificador que le pueda beneficiar. Bueno, pero estoy viendo. No parece. Dame investigación. Bueno, sí. ¿Investigación? ¿Investigación o inteligencia plana? No te preocupes. Investigación. Venga. La tienes alta, ¿verdad? 15. Ok. Ujuyo, la tengo 4. ¿Sabes qué? Puede que quizás deje algún registro si ve el historial de movimientos y de imágenes recientes accesadas a las carpetas. Pero no sabes hasta qué punto Ginjiro sepa de computación o no. Tienes una leve idea que sabe por la carpeta encriptada que tienes ahí. ¿Puedo eliminar esas cosas? ¿Esas? ¿Eso? ¿Lo da? Estoy viendo. No, no lo puedes eliminar. Aparece en acceso rápido. Abre un montón de cosas extra. Eso no puede ser. Puedes ver que fue lo... Si quieres taparlo, puedes ver que fue lo último que abrió y ponerlo. Abre exploradores. Abre un montón de paginitas random como imágenes de gatitos. Empiezo a abrir un montón de cosas random, tipo... Bueno, no tan random, en realidad cosas sentadas, tipo... Cámaras de vigilancia, así, tipo... Cosas random, pero que están relacionadas a la investigación de una manera u otra. Ok, tírame un 1 de 100, por favor. Porno de 100, fontín. No abro porno. Tírame un 1 de 100. Esa de 100 era eso. Ok, tírame un segundo 1 de 100, por favor. Estos son para dos parámetros. Ocho. Uf. ¡Porno de fontín! Tú, de lo que abres, no abres nada extraño. No. Pero... O sea, tú no abres nada que sea extraño. Dame un segundo. De repente estoy en el partido justicialista. Pero cuando abres el explorador, nada más por curiosidad, se abre una página que se ve que él tenía accesada recientemente, y la abres. Lo que te topas es esto. Oh, no. Oh, no. De repente es la foto del Dio. Por favor, que no sea... Que no sea lo que pienso que es. Que no sea lo que pensaba que era. De repente es un pinche... Tengo miedo. Eso estoy pensando yo. Yo también. Que es un pinche furro. Ok, la página... No, 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 no. La página se llama loverslab.com Y lo primero que ven es esto. ¿Qué haces? Ok. What? Por favor, no. Suficiente por hoy. Yo estoy ahí, ¿no? Nero, tú acabas de llegar. La comida fue bastante rápida. Anastasia no paraba de hablar de sus viajes. No le paraste mucha bola. Pero la tipa se veía bastante contenta. Ella iba a ir al estacionamiento. Así que subes tú solo, Nero. Tú estás aquí y ves... O sea, ves a Vladimir sentado en la computadora de Ginjiro. Y alcanzas a ver esa pantalla. De repente... No. ¿Qué? No. Silencio. No tienes idea de lo que estoy haciendo. Agarro y... Me hago una idea. ¿Me vas a entrar? Cállate. No, no voy a entrar. Espérate. ¿Cómo dijiste que se llama a la página? Loverslab.com Loverslab.com Eso puede ser de la investigación. ¿Eso? Me pongo a pensar ahí. Seguramente no. Oh, no. Somos sexual. Espérate. Slab significa... ¿Significa? No. No. Loverslab.com Laboratorio de los amantes. Oh, no. Ya sé qué es esto. Oh, no. Si alguno de ustedes ha usado esta página, antes se sabe lo que es. Esta página, no. ¡No! ¡No! Ok, asumí. Ok, tipo... Bueno, creo que ya tienen una idea de lo que es esa carpeta de 7 GB. ¿Puedo tirar... ¿Puedo enterar... ¿Puedo tirar intelecto a ver si Giuseppe sabe qué es esa página? Ver el URL y saber qué es esa página. Dale. Pero tú diles esa una. Nota, nota. Yo agarro y tipo... Nope. Y después de hacer esto, procedo a agarrar... A abrir la última página que estaba abierta antes de que... Jinjiro abriera esos archivos. 16. Me aliste. ¿Qué puede ver? Antes de que Jinjiro abriera esos archivos... Yuseppe, tu personaje sabe lo que es. Perdón, sigue. Aprendo el puño. El hijo de puta, anuncia Nexus. Salgo corriendo. Nero, ¿sales corriendo? Nero, ¿qué dijiste? ¿Que sales corriendo? Salgo corriendo del asco. Mierda, mierda, no, 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 no. Nero, no es tan malo como creíamos. No es porno, chicos. Bueno, no es porno explícito de videos o algo por el estilo. Hay un web de Fallout 4 desnudo. Es un lugar lleno de generados. Dios. Y de no de los bonitos. De casualidad, después de escuchar esas cosas, abro uno de los archivos de imagen que estaban guardados por ahí. Ok. Abro uno de los archivos. Tírame uno de 100. Estas ventanas rotas. Piénsenlo. ¿Degenerado? No, 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 no. Él es el asesino. El único que ha visto al asesino y ha sobrevivido. No, pero no es degenerado de esa forma. No, y... Voy a empezar a guardar la teoría de esa. Ahora que lo pienso, ¿sabemos? ¿Sí? ¿Qué fue lo que lastimó a Ginjiro? ¿Sabes qué? El rival le dio un puñetazo y con eso le quebró el brazo. ¿Lo vi o me lo dijeron? Me lo dijeron. Obviamente tú no lo viste. Nada más estaba Ginjiro, el chico Miura, el asesino, y fue a las 5 de la mañana en una zona bastante desalentada. A mí me lo dijo también. ¿Se abran su Google Maps? Google Maps. Sí, el archivo que se llama Google Maps. Si se fijan, hasta abajo, a la derecha, es donde está el puerto y la tienda de pesca. El puerto y una faro. Si se fijan, ahí hay una parte en medio, de abajo al lado derecho, que no hay calles, no hay caminos, no hay absolutamente nada. Ginjiro vino muy cerca, fue donde encontró al tipo. Ginjiro estaba corriendo por ahí a las 5 de la mañana. Guay. Sale a correr en las madrugadas. Eso solo lo hace más sospechoso. Sí, en realidad, pero bueno. Yo me acerco a hablar. Tú sabes lo que era esa página, ¿no? No, y no quiero saber. Ahora procedo a abrir. O sea, tú 77 en la cosa de abrir la foto. Sí. En Barso, encuentras una foto de Ginjiro cuando era pequeño y sus dos padres. Bueno, asumes que son sus padres. La madre tiene el mismo color de cabello, el padre tiene el mismo color de ojos. Ginjiro tiene un trofeo, o bueno, un trofeo de alguna cosa en la mano. Los tres se ven muy felices. Maldita sea, no, no, no. Ok, solo hay un archivo, entonces que puede valer la pena. ¿Quieres abrir otro? Abro otro. Ok. Es una foto de Ginjiro más grande, como tipo tirando adolescente, con una niña pequeña que comparte su mismo color de cabello. Vlad, por favor, no me hagas, no me hagas ordenarlo. Está bien, entonces no hay... Espérate. ¡Ey, tú! Te señalo a ti, Giuseppe. ¿Tienes idea qué significa...? Bueno, no, no vas a saber. Ok, tengo el libro de cocina, con eso debe ser suficiente. ¿Qué cosa? Esto, y le abro el archivo cifrado. El archivo cifrado está súper cifrado, o sea, no... Básicamente. No puedes abrirlo de forma normal, necesitas una llave. Pensé que le ibas a mostrar la página. Aleta sea, aleta sea, entonces... Parece código. Trabajamos con un lenguaje, pero en el laboratorio, pero este no se parece. Usamos Python allí, pero no sé qué es. Una pregunta, Loba. De casualidad, en mis años de investigador, no sé nada acerca de criptografía, ni nada que me pueda dar un indicio de qué es esto. Ufa, es que no me lo mencionaste en tu historia. Dame un 1 de 100 y vemos qué tal. Yo también podría hacerlo, ya que soy estafador. 80. Sí, Adric, tú también, dame un 1 de 100. Barzo, tú tienes un poco de idea. Adric, tírame un 1 de 100. A ver qué tanto sabes de criptografía. Por favor. No. Adric, tú no tienes ni idea. O sea, tú trabajas más bien con cosas físicas. Lo digital no es lo tuyo. Vladimir, sabe, al ver eso, por la forma en que está estructurado eso, sabes que eso claramente es una rotación de algún código, pero no sabes cuál es el número exacto de la rotación. Sabes que es una rotación, pero no sabes cuál. ¿Cifra 2, César? No, parece algo mucho más complejo. En realidad es muy sencillo. Había uno que era 7 en vez de 5, no me acuerdo cómo me lo llamaba. Ok, ok, espérate un segundo. Ahora te lo acuerdo yo. Chicos, una cosa. Empiezan a escuchar pasos por el pasillo. ¿No deberías saberlo yo antes porque tengo... Nota. ...estado en stand de guardia? Sí, por eso. Los empiezan a escuchar. Está muy lejos, está dando la vuelta. Sea lo que sea que está ahí, va a llegar en 3 minutos tiempo real. Giuseppe. Déjenme un poco el... ¿Qué? Giuseppe, ve a distraerlo. Déjenme pongo el cronómetro. ¿Y con qué lo distraigo? No se me ocurre nada. Al demonio, ven Giuseppe. Usa tus encantos. Me lleva el Giuseppe. Yo lo miro como... ¿Por qué me tomas? Y voy con Adric. ¿En serio ves a Giuseppe con Encantos? Lo va. Voy a agarrar. Y tipo, voy a empezar a probar... ¿Estás haciendo tu encantador? Yo y mi stand, y de hecho Nero, ¿me ayudarás? Bueno, no importa si me ayudas, le voy a ir empezando códigos, y tipo, ve probando con este, ve probando con este otro, ve probando con este, básicamente vamos a intentar descifrar los números. Anotá el puto número. No, voy a hacer una última cosa. Voy a agarrar todos los primeros párrafos y los voy a copiar. Al menos esta, donde no me pese casi nada. No, no, lo que es el archivo cifrado es una carpeta que está cerrada y está cifrada. No puedes copiar el eso. Sí, pero por lo menos para saber que cifrado es, digo, que lo copie con el stand en la libreta. Si puedes copiar el título de la carpeta. ¿Puedo copiar un poco más de solo el título? Así, curiosamente. No hay más, es una carpeta cerrada, y cuando le haces clic te pide una llave. Ah, ah, ya. Ah, perdón, entonces estoy confundido también. Muy bien, entonces no puedo... Es que dan dos minutos, chicos. No puedo sacar nada. Yo voy a hablar con Ginchiro, me adelanto y dejo un instante, una unidad ahí para que les informe en caso de que... Nota, todo esto lo estoy murmurando muy fuertemente porque no se escucha a Fugido que está por ahí. Sí, Fugido está por acá. Fugido no hace caso, está a lo suyo. Ok. Lo que más habrá escuchado fue el... Vlad, no. Vlad, no lo haga. ¿Qué? ¿En serio has dicho eso en voz alta? ¿Yo? Sí, de Vlad, no, Vlad, no lo hagas. No, pero eso antes de que estuviera a la vuelta. Déjenme ver una cosa. Tipo, nota, yo dejé abierta la página con esto de adult warning. No, no te da cuenta. Ese nueve, ese nueve mágico de Fugido. Y si se dio cuenta lo está ignorando. No, directamente no se dio cuenta. Sabe que ustedes están parloteando como chachar, así que están tomando la hora del té ahí mismo, así que no hace caso. Hombre, yo... Yo me voy de donde está, yo me voy de donde está Vladimir. Me voy, me voy a... Puedo agarrarme un café. Sí, nos quedó un minuto y medio. Este, te vas por el café. Sería donde estaría Kingjiro. Adric, ¿qué haces con... ...Con Kingjiro? Porque ahorita el tiempo sigue corriendo. Ok, Loba me acerco y le digo... Kingjiro, ¿tienes un minuto? Ah, Gorum, claro. ¿Qué necesitas? No, nada, es para confirmar algunas cosas de las... ...de lo que nos contaste del caso en el que estás trabajando del... ...asesino. Claro, claro. Sin problema. Vamos a tomar asiento. Ok. Y ves que te avanza y sigues caminando hacia el frente. Queda un minuto veintitrés. Loba, voy a hacer una cosa. Voy a terminar de copiar todos los archivos que llegué a copiar el libro de cocina. Todas las fotos. No es un libro, solo es una receta, pero sí. Básicamente todas las cosas que no son ese archivo. Y voy a proceder a... Bueno, voy a proceder a agarrar... Bueno, en realidad todo eso ya lo hice. Tipo, voy a proceder a agarrar. Abro una página random. Abro la última página que abrió antes de esa. Y básicamente lo dejo como si eso nunca hubiera sido tocado. Te quedan cincuenta segundos. ¿Quieres algo de la máquina? Voy a comprar un café. ¿Quién quiero ser frenado en ese momento? Esperen un minuto, ¿ok? Ah, no, no hace falta, gracias. Y básicamente cierro todo. ¿Quién quiero ser frenado en este momento? ¿Qué pasó? Básicamente cierro todo y pues simplemente dejo las... Después de hacer todo eso, cierro todo. Después de haber copiado todo, obviamente. Y simplemente dejo las grabaciones que estaba investigando antes. Un tomón en la receta esa. Genjiro sigue avanzando. Les quedan cincuenta segundos. Yo hago una página random sobre... Sobre medicina. Ok. Insert sonido de veinticuatro. Cuando pasan los segundos yo estoy metiendo monedas en la máquina. Ok. No, Genjiro, no te preocupes. Es solo unas cosas rápidas. Aquí puede ser. Para empezar, este asesino tiene algún... Se freda. Está a veintiocho segundos de llegar a su escritorio. Se voltea y se freda. Este asesino tiene alguna especie como de... Algo por su fujino. Leí el equivocado. Ok. Policiones, sí, está... Está por el lado de su fujino. Aparte de... Aparte de los varones, ¿tienen algo más en común las víctimas? Eso es 0-2-5. ¿A qué te refieres con algo más en común? No sé. ¿Alguna edad, por ejemplo? ¿Con condiciones físicas? ¿Algún riesgo determinante? La mayoría son niños de entre 12 y 10... Y adolescentes. Y adultos. Bueno, adultos entre comillas. 18, 19 años. O sea, yo podría ser uno de esos. ¿Qué dijiste, Nero? Es que no te oí bien, perdón. Tanto yo como yo estaríamos en el punto de mira. Sí, tú y Logan están en el punto de mira. Para violar. Ok. Eso puede ser... Yo con un buen disfraz podría también parecer un objetivo. Tuche. Eres demasiado bajito. Operación pigmeo. La raza, la raza. ¿Tendrían raza en común? No. Eran todos humanos, alguna cosa. Todas las víctimas eran de sexo masculino. Y aparentemente en la mayoría se encontró vestigios. O sea, lo que parece ser un anestésico. ¿Y algún sector por el que ataca o es por toda la ciudad? No lo sabemos. A los niños los abductan directo desde sus casas. O de camino a sus casas. Y aparecen en lugares desolados. Últimamente ha tratado de dejar a las víctimas en sitios donde se puedan encontrar. Eso haría muy difícil encontrarlo, pero no imposible. Bueno. Tengo la mitad de un plan. Los últimos los ha dejado en lotes baldíos o basureros. Espero que no involucren ni a Logan ni a mí. En realidad esperaría que nos involucrara. Para. Yo no voy a dar ahí. Trampas. Oh, you boys are in for a party. You are going to enjoy this. ¿Alguien recuerda Scooby-Doo? ¿Qué quieres? Oh no, Patrick le gustan las trampas. No, no, no. Don't split the party. No, obviamente no estaríamos separados. Sino haciendo alguna manera para que ellos estén vigilantes. Mientras nosotros usamos de carnada. El plan era ocupar a Nero de carnada. Y que tú guardas tanto como cuerda de salvamento. Oye Logan, ¿quieres una Logan Galleta? Logan Logan, Logan, no. Bueno, volviendo al rol. Bueno, eso nos deja solo una opción. Estamos en el rol. Claro. La cual no es bonita. De todas formas, por favor, ayuden con los otros casos. Este lleva bastante tiempo. No esperamos que se pueda resolver tan rápidamente. Menos con una unidad nueva. Bueno, con el caso que ya tenemos, ya está casi resuelto. Y ya bastantes pistas para una persona. ¿En serio? Felicidades. Sí. Espero que lo resuelvan pronto antes de que haya más víctimas. Sí, únicamente nos falta que lleguen el resto del equipo para confirmar los datos. Claro. Todo sale bien antes del final del día y estará todo solucionado. Eso espero. Mucha suerte. Adric, te da un par de palmadas en el hombro y te sonríe. No sé si quieras usar Insights, pero la sonrisa se ve bastante franca. Yo ocupo mi stand para hablar con... Vlad y la pregunto. ¿Ya está todo listo? ¿Lo está? Vladimir, digo, Vladimir no, perdón. Este, Ginchero sigue caminando hacia el frente. En 25 segundos llegará. Lo va. ¿Lo está? Sí. Sí. Eso se lo pongo con mi stand, solo para hacer más vadas. Tipo, lo último que queda abierto son, pues, mis pestañas. Tipo, algo de medicina, las fotos estas de... La queografía, se llame. Barzo, hazme un favor. Dame una tirada de juego de manos. Quiero ver algo. Espero que la tengas alta. ¡Ay! ¿Es todo? De repente dejé la página del porno abierto. Dame una tirada de persuasión. Digo, de percepción, percepción, no persuasión. Vale. Por favor, salvala. Ok, lo alcanzas a ver. Barzo, en el momento en que te levantas, notas que Ginchero tenía varios papeles del lado derecho. Que accidentalmente tú moviste. No te habías dado cuenta hasta ahora. ¿Qué haces? No tienes idea cómo estaban anteriormente. O sea, papeles, ¿cómo papeles? Sí, papeles, cosas, un pizapapeles, tenía unas cuantas plumas, tenía una... Te ordenaste el escritorio. Básicamente. Básicamente, el intento... Básicamente. Básicamente, esperen, esperen. Esperen, ¿qué haces, Giuseppe? ¿Por qué tiraste el juego de manos? Sí, eso iba a decir. La máquina me dio cambio y medio que hice marabar es para mantener el café y las monedas. Y logré tener todo sin volcarme nada. ¿Qué capos? Si sacaba menos de 10, iba a decirme, he volcado el café en las piernas e iba a gritar. Bueno. Más o menos. Con mucho esfuerzo, pero logras balancear. Como todo un malabarista francés. Más o menos como le das macabre cuando se le rompió la rodilla así a gritar. ¡Ay! Bueno. Agarro. ¿Cómo no hay esto? ¿Qué quieres hacer? ¿No sabes en qué orden estaban o cómo estaban? Pues básicamente, hecha un vistazo. ¿Qué dice el título? Lo primero que leo de uno de esos documentos. Ah, son recortes de noticias. O sea, de noticias locales. Ah, no me importa entonces. Habla sobre el caso de la gente que de repente entra en histeria y comienza a atacar a otros civiles. Ya, básicamente intento ordenarlo como puedo, sin portarle mucha atención. Básicamente lo ordeno así como puedo, no me importa tanto el orden. Me voy a disculpar de cualquier cosa. Ok. Y pues eso. Ok, dame un momento. Ok, yo tengo esto anotado en una forma ligera. Me gusta cómo quedó. La operación Ice Ice Baby fue un éxito. Operación Ice Ice Baby. Recopilamos un montón de fotos de él. ¿Sabes cómo se vendrán eso en el mercado? Digo, ¿qué? Ahora me dejó el trabajo. Oye, ahorita yo puedo tener una... ¿Ahorita dónde está Tetsu? Tetsu no está. Hasta donde supones está en el hospital. Porque hubo un caso con Miura. Que parece que tiene una reacción alérgica. Yo esperaba que se pudiera decir en el... Eh, miren, qué bonitas son las monedas en Japón. Igual ahorita la encuentras, no te preocupes. Ok. Sí, por favor, necesitamos el collar eléctrico. ¿No viste lo que intentó hacer el curso de internet? ¿Qué intenté hacer yo? Yo soy un capo, men. Y hace 6 mil tuvimos un huevo de información. Agradeceme. Si en la vida real fuéramos un equipo así como estamos, hubiéramos muerto en 5 minutos. Básicamente. Nos tienes mucha fe. No. No creo que sí. Nos tienes mucha fe. Yo creo que por lo menos deberíamos un... Es más, nos hubiéramos matado en el entrenamiento. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vladimir casi lo hace. Por eso. Lol. Fue todo parte del Keikaku. Ok, chicos, dejen... Parte del Keikaku. A ver, ¿a qué es de los planes de yo? Ok, déjame ver una cosa. ¿Todo bien? Uf. Llega, Kinjiro. Volte a ver a su escritorio. No te acuerdas de lo que está fuera de lugar. Sí. Kinjiro, discúlpame un segundo. Estaba, pues, en el escritorio y de repente se me movió un poco la mano y se me mezclaron un poco los papeles. Por favor, discúlpame. Ah, claro. Sin problema. No te preocupes. ¿Y puedo tirar insight para ver si se refería a eso? O sea, para ver qué está pensando, más o menos. No necesitas tirar insight. Sí, sí se refería a los papeles. Ya. Estuve tres años ordenando esos archivos. Perdón, perdón. Perdón, la verdad lo lamento. Espero que no haya sido nada importante. No, no te preocupes. No te preocupes. Puedes ver que está un poquito, un poquito tenso. ¿Estás bien? Puedes ver que empieza a acomodar las cosas, pero de una forma muy, muy metódica. Tipo, agarro, le pongo la mano en el hombro y digo, ¿estás bien? ¿Pasa algo? Hay tantos autistas aquí. Te sorprendo. Tipo, le digo, le digo, ¿está bien? ¿Pasa algo? Y por dentro pienso, ese tipo tiene TOC, ¿verdad? ¿Cómo que TOC? Síndrome obsesión composible. Ah, sí, sí. Sí, lo tiene. No, no pasa nada. Es que soy muy maniático de tener las cosas en orden. Es todo. No te preocupes, no pasa nada. Ahora lo arreglo. Y por dentro estoy pensando, mierda, 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 mierda. Bueno, es que todo el norte, ¿verdad? Me vieron a la mente. Oh, no. Me gira que era una vida tranquila. Y por dentro pienso yo, es que todo el norte, ¿verdad? Y me están tipo al lado mío. O sea, en forma invisible al lado mío, tipo como levantando los hombros. Va a ser mal que hayas hecho bien tu trabajo, maldito. Pero le echaré la culpa a Giuseppe. ¿Vlad? ¿Vlad? ¿Te olvidaste de poner las imágenes de nuevo en descripciones? Lo dejaste en miniaturas. Ah, yo nunca, yo nunca, yo nunca lo dejé en miniaturas. No, no, lo abrió, solo lo abrió. Solo abrió las imágenes a ver qué era. No las puse en miniaturas. Ok, después de unos dos minutos acabas de acomodar las cosas. Volte a ver la pantalla y, este, volte a ver la pantalla y luego te volte a ver a Tibla. ¿Encontraste algo en la grabación? Lamento, lamento que nada. Tampoco la estuve buscando, la verdad. Estuve más que nada interesado en esto. Y básicamente le muestro la imagen de las cosas, de las cosas de cerebro. Vaya. Dame un momento. Es que decir, Kijiro, dame una tirada. Pero dije, oh, wait. ¿Qué es donde le empecé? Espera, tú eres Kijiro. Espera, yo sé Kijiro. Todo ese tiempo me... Apareció un nuevo jugador. Sí, sí. Ok. Kijiro se queda viendo. Vaya, esto se ve terrible. Y que lo digas. ¿Qué mierda tú? ¿Qué habría podido casi nada así? Según los médicos, es improbable de que haya sido algún animal, alguna bacteria. Así que eso nos queda la opción de estar en enemigo. Además, el cerebro estaba relleno de un líquido que ni ellos han podido detectar. Y que están analizando ahora mismo. De hecho, de repente ahí simplemente busco en mi teléfono. Tipo, ¿me habrá llevado algún mensaje? Dame un momento. Sí hay algo ahí, pero... Denme un segundo, por favor. Lo que pasa es que esto no lo tenía planeado para ahorita, chicos. Estamos subpuisando todos. Y si por eso no tengo ni las músicas preparadas. Sé lo que ocurre en el mundo, sé para dónde van las cosas, pero las gráficas no las tengo. ¿Qué pasó? Es de esperarse. No creo que nadie hubiera esperado que saqueáramos esta sesión ahorita. ¡No! Y que estuvieran casi todos. Exacto. Y que yo llegara temprano, primero que nada. Y que yo me quede hasta las 2 de la mañana. Nada, chicos. Que hoy no quiero que se me desvelen. De haber hecho esto. Llevo mañana, tengo clases, así que... Mañana tengo clases a las 7. Todos siguen clases, chicos. Vamos rápido, venga. Yo no. No estoy bien la tarde. Todo lo que es. Ok, ¿un segundo? Eh, mañana no tengo que irme a ir por acá. Eh, ¿un segundo, por favor? Si es tita, ya te veo. Así como si se hace un termo de café a la escuela. No, chicos. No es cosa de que se me vayan desvelando. Debería llevar café a la escuela. Eso, eso, eso. La dimitir. Bueno, más bien todos. Denme una tirada de percepción en lo que se sube esto, por favor. La dificultad de 10. 20. 20 natural. Nice. 4. No viste ni J. Creo que vi al máster ahí. Tiene que ir buscando los archivos. Y a Drik también. 13. Ok, chicos. A los que me han sacado, a los que me han sacado estas tiradas de crítico. Alcance a escuchar. Bueno, también, este, Josep. A los de crítico ahorita les voy a dar algo especial. Alcance a escuchar unos pasos súper, súper acelerados por las escaleras de entrada de la oficina. Denme un segundo. ¿Verdad? Literalmente, mientras estábamos haciendo el parcial, yo estaba tomando un café que me traje un termo. Ah, ok. Yo si tuviera termo también lo haría. A mí se me acabó el café y yo tuve que pincharme la mano. Vladimir. Alcance a saber que la persona que entra corriendo es alguien con una bata. Ya lo has visto antes. Es el Dr. Furukawa. Oh. ¿Doctor? Creo que viene apurado. Dime. Vladimir, Vladimir, tienes que ver eso. Esto es terrible. Es terrible. Estoy cruzando los dedos atrás de mi espalda. ¿Puedes alcanzar a ver toda la parafernalia médica? Ahora, no sé si quieran darme una tirada de medicina. El doctor se los va a explicar de todas formas, pero es para ver qué tanto entienden sus personajes. Da, el tiro de medicina. Doctor, doctor, por favor, explíqueme qué estoy viendo. Nero, tú no entiendes nada. Estás demasiado tenso. Hay mucha gente invaliendo tu espacio en persona. Yo sacaba... Estuve a punto de sacar un 20. Yo sacaba un 20 y es como... Yo descubrí eso. El líquido, por fin lo hemos encontrado. Es la corteza cerebral y toda la materia gris que de alguna forma se ha derretido. Se ha vuelto líquida. No sabemos cómo. Pero esto que está aquí es literalmente el cerebro. Que era justamente lo que se les estaba saliendo a los pacientes terminales. Lo que estaban excretando por el oído. Y por la nariz. Esto no es una gripe. No es gripe lo que tienen. Literalmente. Es que el cerebro se les está derritiendo. Esto es peor de lo que imaginábamos. Me la acerco lentamente a Nero. ¿Escuchaste eso? Eso es justo lo que pensaba. Tengo que alejarme de aquí. ¿Escuchaste eso, Nero? Tú serás mi testigo. Anastasia me dé 200 yenes. Si ganaste la apuesta. Estamos literalmente apostando con la vida de la gente. ¡Qué bonito! Ok. Bienvenido al club. ¿Quién nos voltea a ver? Denme un segundo, por favor. Momento, tengo el WhatsApp. Se lo voy a escribir después. Cabrón. ¿Me puedes hacer enojar con eso? No lo sé qué tanto te ha hecho enojar. ¿Puedes hacerme enojar con eso? Oh, Dios. ¿Cómo es posible que...? Ok. No, espera, pero se lo dije... Se lo dije susurrando a Nero. Sí. Gijiro te ha escuchado. ¿Puedes ver la cara de... De asco. De decepción en su rostro? Eso era algo que haría yo. Oh, no. Acabo de perder sin... Gijiro recordará eso. Gijiro recordará eso. ¿Necesitas esa imagencita, ese recuadrito para cuando estas cosas pasen? Yo te lo busco. Ve a tu lugar feliz. Ve a tu lugar feliz. ¿Me van a responder algo? Lo tengo. Yo soy una persona de muchos talentos. Ahí tienes. El recuadrito. No más, cambiamos Clementine por Gijiro y ya está. Ahora pedirle información a Gijiro va a ser más difícil. Maldita sea. Al menos si tú lo haces. Sex, love, framework. Kairin, adult mode. Oh, no. Ok, tanto el doctor como Gijiro se les quedan viendo, chicos. Pero a mí por favor. Gijiro se va muy decepcionado. Que yo sé, pero no de mí. A mí me tienen una medialmente alta estima. Creo, pero a mí también. Muy bien. Oh, no. Esto es sin duda alguna. Es obra de un estando enemigo. Roundabout suena. No, no me mire solo a mí. Anastasia fue la que quiso subir la puesta. Ya, pero no escuchó Anastasia. Ya sé que no está acá, pero igual. Le danse macabre. Ok, al escuchar eso. Alguien se levanta de su escritorio. Pueden escuchar cómo se arrastra la silla. Oh, no. Oh, no. Oigan, corran. Prepararé en mi grunda yo. Como soy chiquito. ¿Me puedo poner atrás de... O sea, adentro de una mesa. Atrás de un panel. Casi no me... Sí, te lo permito. Puedes esconderte ahí. Voy a hacer sigilo. No voy a hacer sigilo con ventaja. ¡22! ¡Desaparecí! ¡Desaparecí en la historia! ¡Nunca estuve! ¡Josep! Te escondes tan, tan bien. Que tu personaje desaparece de este plano. ¡Créame otro personaje! Desaparecí de la trama. Se escondió bajo una caja. Todos han olvidado las memorias que tienen de Giuseppe. Utilizó la legendaria técnica de Snake. Se escondió hasta debajo de una caja. No, no, no. Básicamente. Se consiguieron a Madison y atravesó el suelo. Te has clipeado por el suelo. Eres literalmente invisible. Pero hasta que no decidas moverte, estarás atrapado en una T-pose. No entiendes por qué ha ocurrido eso con tu cuerpo. Utilizó el anillo de niebla y el anillo del dragón durmiente al mismo tiempo. No, usó el anillo de glitch. Usé el anillo único. ¡Josep! ¡Tú soy un hobby! ¡Soy un hobby! ¡Tú usés el anillo único! ¡Claro! ¡Claro, chicos! Bueno, y después vamos a la historia. Yo me imagino a Ginchero. Pero Giuseppe dijo que... ¡Ey! ¡Estás aquí! ¡Estás aquí! Y de repente en el suelo solo se ve un sombrero. Y se oye la marsellesa. Básicamente, Fuchero se acerca al Dr. Furukawa y le pregunta qué es lo que ocurre. El Dr. Furukawa le explica muy rápidamente en japonés qué es lo que ocurre para ahorrar tiempo. Karakusuma. Adrector es el único que lo entiende. Ha dicho exactamente lo mismo el doctor. O sea, tú entiendes algunas palabras. Nero, da una tirada de insight a ver qué tanto entiendes. Entiendo si dice algo de un tal negro. No, no dice nada de un negro. Perfecto. Nero, tú entiendes medianamente la conversación gracias al lenguaje corporal y sabes que le está explicando todo el caso. Perfecto. No sé por qué cada mes sospecho más de nuestros compañeros de equipo. De los de tu equipo o de las dos otras dos unidades. Las otras dos unidades. A ver, yo estoy dejando ahí que el Gini Hero es... Pues puede ser. Yo solo diré un puede ser. O puede que se equivoquen. Es todo lo que voy a decir. Tengo un plan. ¿Y si matamos a todos? Oh, no. Mira lo que has hecho, Loba. Mira lo que... Si quieren intentar matarlos a todos, yo se los permito. Pero ojo que la batalla va a ser muy difícil porque no está calibrada para que ustedes peleen contra ellos. Tienen que jugarla muy bien. Pero yo no los detendría. Disculpe, señor. Recuerdo el tutorial. Quiero seguir la ruta genocida. Ok, adelante. Dejad la ruta genocida, chicos. Yo los apoyo. Él lo va a hacer solo. Nada más, por favor. Antes de meterse a la ruta genocida, váyanme creando un personaje nuevo todos. No pasa nada. Lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Si alguno se mete en ruta genocida, yo voy a estar de... Yo lo voy a intentar parar. Ok. Listo, ya solucioné el problema. ¿Paso? Oh, no. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, bueno. ¿Qué pasó? ¡Paso, perdón! ¡Te han movido! Gracias. Ya sé que me aprecian. ¿Qué pasó? Te aprecio yo mucho. Y les digo, yo se los permito, chicos. Yo se los permito. Solo que aténganse a las consecuencias y recuerden que solo tienen una oportunidad. Ok. Aquí yo los volteé a ver a todos ustedes. Menos a Josep, que Josep no lo ve. Desaparecí. Te has clipeado al infinito y más allá. Sí. El mueble es negro y yo me he fundido con él. Y pues está usando el mueble. El mueble clipeado. Está haciéndolo de Harry's Mod ahí, que tipo se convierte en un mueble. Sí. Ok. Josep, vuelta. Digo, Josep, no. Fujiro, vuelta a verlo. Y si el caso es tan grave, ¿qué mierda hacer aquí perdiendo el tiempo? Estamos esperando a que los demás lleguen para confirmar mis sospechas de quienes son los usuarios de Stand. Deberían moverse. Esto simplemente sigue cobrando vidas al minuto. Y ustedes están aquí tonteando esperando a no sé quién. Yo al menos cuento cinco aquí. Deberían movilizarse ya. Yo no me volteo. Pregunto cinco. Si solo somos cuatro. No, no, no. Sí. Vengo a ver si casualmente logra meter el crítico. No. Uy, no. Casi, casi. Ay, lo metí con Fujiro. Perdón, esto era de Fujiro. Esta tirada era de Fujiro, pero vamos. Por dos puntos, por dos puntos y te ve. Sí, si hablo voy a revelar mi posición. Sí, revelarías tu posición. Así que estoy callando. Ok. ¿Quién si no voltea a ver de un lado, voltea del otro? ¿Voltea a ver al piso inquisitivamente como yo estoy seguro que sé que ese mediando estaba aquí? Nada más resopla, niega con la cabeza, se da media vuelta, hace un ademán con la mano y se regresa a su cubículo. Todo ha sido un sueño. Todo ha sido un sueño. Tantos mods sexuales del Skyrim le han hecho dar de azul, le han dado alucinaciones. Ok. En este momento, Kinjiro se va a voltar con ustedes y les va a decir, bueno, puedo ayudarlos con algo en lo que llegan sus compañeros. Nada. Voy a ir a comprarme un asodio. Tenemos que esperar a confirmar mis fechas. Yo voy a ir gateando, tipo pasar a otro de los escritorios ahí que no me ven e intentar escabullirme al baño. Ok, te escabulles sin problema gracias a ese maravilloso 22. Bueno, me voy a volcar el café en las piernas intentando no gritar. ¿Te vas a tirar? Me voy a tirar el café que me cae en las piernas intentando no gritar. Ok, dame una tirada de constitución. La dificultad es 10. Ya valiste que eso. ¿De constitución o tirada de salvación? De salvación de constitución, gracias. Bien. Uf, te lo echas en las piernas. No emites ni un ruido. Te aguantas como todo un macho que se respeta. Voy a agarrar toallas de papel. Te tiembla el labio inferior, pero no haces ruido. Voy a agarrar toallas de papel. Voy a ir rastreándome el pantalón mientras salgo y entro de nuevo a la habitación. Ok. ¿Pero por qué decidiste hacer eso? Pudiste haber dejado el café en alguna parte. Ya, ahora. Placer. Entro a la habitación. Placer. ¿De qué me perdí? Ok, entras por donde estaba el baño porque el baño está al fondo y el cubículo de Fujiro está cerca. ¿De qué me perdí? Mientras me estoy limpiando el café. Voy a ir a comprar unas orias, señores. Ya regreso. Está cerca del cubículo de Fujiro. Fujiro te va a ver. Va a ver que todavía sigues medio húmedo. Te está mirando fijamente. Es café. Me volqué. Te jodés, café. Ok, Ginjiro se va a voltear a su mesa. Va a tomar una... ¿Cómo se llama esta cosa? Va a tomar una especie como de toallita pequeña. ¿Ves que en Japón hay unas toallas pequeñas que normalmente se humedecen y con eso no se limpian las manos, ¿no? Sí. Toma una de esas y te la ofrece. No te dice nada, solo te la acerca con la mano. Me exhibo Q. Asiente con la cabeza y vuelve a su trabajo. Ah, Fujiro me lo dio. Sí, fue Fujiro. Chúpate esa, Logan. No lo estoy diciendo en personaje. Tenía mis razones para decirte eso, pero creo que si te merecerías un aplauso si pudiera hacerlo. A ver, he desarrollado un plan para que en el primer de los casos la mitad sobreviva. Y para eso necesitamos a Fujiro. ¿Quieren decírselo a Fujiro? ¿Quieren intentar hablar con él? No. Luego, luego. Todavía no. Están bien las relaciones, no las caguemos. Yo tengo un montón de datos sobre él. Fujiro recordará eso. Probablemente se burle de mí. Chicos, recuerden que tienen puntos de relationship points. Los tienen con Fujiro, los tiene obviamente Giuseppe, los tiene Barso. Y creo que son todos. Bueno, Logan también tiene, pero muy pocos. Voy a llegar donde están todos. Ahí con la explicación del actor. Y voy a mentir como de que recién llego. Dame decepción. ¿De qué me perdí? Y haciendo una pose más o menos mientras me limpio. ¿Una pose fabulosa mientras te limpias? Una pose. ¿Qué es esto? Entre medio adolorido y medio... Ay, no mi ropa. ¿Qué es esto? Párate, kid. Trece. Ok, pero enséñame la pose fabulosa, si no, no cuela. Todos los demás, denme insights para ver si descubren que está mintiendo. ¿Quién está mintiendo? Nero, tú lo descubres. Facilísimo. También lo descubres. Adric, tú no ves nada raro. Realmente nunca te ha importado mucho el mediano oeste. A mí tampoco. Sigue siendo un 15. Nero, lo tuyo fue un crítico. No tenías que tirar de nuevo, te lo valgo. No, pero no fue un crítico. Fue un crítico natural. Es que el anterior fue un daño. Es que el tiró de excepción. Como la columna... Tiraba de nuevo, igual ya se... Voy a sufrir. Josep, llegas caminando como charrito. No, obviamente en todo el mundo todo. ¿Qué te pasa para algo? Menos Adric. Adric está demasiado ocupado en sus pensamientos. Medio cojeando porque sigue siendo un café caliente. Medio cojeando, sí. Y la tela de tus pantalones se ve bastante afectada. Ah. Esto me pasa por intentar recuperar una situación. Ok. Algunos no tendrán el obvio, mira. Bueno, señores. Como dije antes, voy a ir a comprar unas Oreos. Ya regreso. Yo básicamente... ¿Eh? Y así lentamente... Pero déjame acompañarte. Quiero comprar algo para mi Sex Paiso. Muy bien. Y esa es la señal de que ya termino mi parta por acá. Venga, chicos. Está perfecto. Chao, Barzo. Venga, Barzo. Muchas gracias por haber pasado un rato con nosotros. Te vemos el sábado. Ya le vale. Te loco, Barzo. Venga, hasta luego. Ah, bueno, ya no nos oye. Ok, chicos. Barzo se fue. Estás ahí, niño. Lentamente, Barzo se está volviendo adicto a las Oreos japonesas. LOL. Las Oreos sabor ramen. Ok, chicos. Vamos a aprovechar. ¿Ramen? No. Yo también me tengo que ir. Adiós. Bye. ¿A quién se iba? Ah, sí, se fue a Adric. Bueno, no me dé tiempo a despedirme. Bueno. Logan. Sí. Ok, estos tres chicos se van temporalmente. Nada más nos quedamos Josep, Nero y Logan, ¿correcto? ¿Ustedes quieren continuar? ¿Pueden continuar? ¿Cómo van de cansancio? Estoy bien. Ok. Yo estoy bien. Más bien, se suponía que llegaba a estas horas. Y ya, pero igual, por saber. Nomás dejame que voy a buscar algo. Ya vuelvo. Ok, te espero. Chicos, en lo que ellos se fueron a comprar cosas y están tonteando en la máquina, Logan, tú escuchas unos pasos muy familiares. Ok. Ah, Tex. Necesitaba verte. Te perdona que no estuve en cinco minutos en el estacionamiento, como me habías dicho. No te preocupes, Logan. Nosotros tuvimos que salir de emergencia al hospital. ¿Cómo estás, Shizu? La vi muy asustada. Sí, fue a mi hora. Aparentemente tuvo una reacción alérgica a algún medicamento y está en estado crítico. Ya, sí, algo había pensado. Disculpa, ¿conseguiste? ¿Los conseguiste? Obvio. Son seis, ¿verdad? ¿Seis? Yo también necesito cinco. Creí que solo necesitaría cinco. ¿Para qué quieres uno para ti? ¿Recuerdas lo que pasó la última vez, verdad? Voy por el sexto. No quiero, no quiero, no quiero dejarlos en peligro. Ni a ustedes ni a nadie. Tetsu te pone una mano en el hombro. No te preocupes, yo sé que tú tienes eso. Tú puedes manejarlo, tranquilo. Ah, gracias. Ahora, sé que no te acompaño. Necesito. Además, ¿qué me recomiendas para cuidar esta cosa? La katana. Tetsuo se ríe. Volví. ¿Hola? ¿Qué tal? Básicamente, fue ahorita una pequeña conversación entre Logan y Tetsuo. Porque Logan le pidió unos collares eléctricos. Seis, para ser exacto. Ah, sí, cierto. ¿Seis? Seis. Seis. Oh, yo tengo que aprobar eso. Hay una buena razón para eso. Considerando que todos somos una bola de incompetentes. Es un buen punto, también. Y conmigo, solo digamos que no quieren que haya problemas. Oh, mira. Está pidiendo ser Edgy. Les pega el hecho a todos. Bueno, este... Se está pidiendo Edgy. 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 Va a bajar otra vez al estacionamiento. Te das una de manco en la cabeza. Logan, ¿lo sigues? Sí, lo sigo. Perfecto. De camino te va dando unos consejos básicos. Básicamente, que vayas con el herrero a que te la filen aproximadamente cada dos semanas, dependiendo del uso que le des. Que no la azotes contra otros metales. Que cuando utilices el corte, que te asegures que sea contra cosas blancas. Porque si no, el filo se puede dañar. Muy bien. Y vamos, que en general te da otros consejos. Si Nero vuelve a estar en estado catatónico, por eso de una forma, debido a su... Rasgo de personalidad. A su rasgo de personalidad. Eso. Con un choque eléctrico del collar, ¿lo podríamos despertar, por eso de una forma? No lo sé, Nero. ¿Cómo reaccionarías? Empezaría a insultar a cada persona que me haya puesto a ese maldito collar. Entonces funcionaría. Pero funciona. Funcionaría. Porque entonces lo podría hacer. Ok. Logan, conforme llegas... A lo mejor podría sacar también a Logan de sus traumas cuando se asuste de nuevo. Claro, es para eso. Claro, claro. Y a Barso, cuando sea Barso. Y a la mierda. A Barso, cuando haga la Barso. Él fue la primera razón por la cual quisimos tener esta mierda. Es cierto, ahora que lo dices es cierto. Sí, he vuelto a oír toda la grabación, por lo menos más de una vez. Por cierto, Lobo, una pregunta. Dime. ¿Dónde puedo conseguir otras armas? ¿Otras armas? Hay una... Hay una tienda de armas que está junto a la fundación. La cosa es que eso se las permitiría, pero ya en la sesión principal. Aquí no. Pero igual, en ese sitio puedes agarrar y A, comprar un arma nueva completamente. O B, mejorar tus armas actuales. Obviamente necesitarías... Pagarías menos dinero, pero tendrías que conseguir materiales. Sería genial que la romera se llamara Nailgun. ¿Que se llamaran qué? Nailgun... Como la de Dermaker 5. La abuela... Sí. Claro, ese. Ah, te refieres a cambiarle el nombre al skill, ¿no? No, no, a lo que se refiere es que el romero se llamara Nailgun no sé cuánto. Como el abuelo de Nicole de la... De Dermaker 5. Ok. Claro, se puede hacer, sin problema. Yo lo jugué, no me acuerdo el nombre de la abuela. Yo tampoco. Pero se puede, no se preocupe. Yo pensé que decía algo tipo conseguirse el sombrero de este Lucifer. Ok. Logan, llegas al estacionamiento. ¿Puedes ver que Tetsuo se acerca a la camioneta que usa? Bueno, tiene varios vehículos, pero ahorita traía la camioneta porque fue donde trajo a... Bueno, llevó allí su abonete a todos. Que es el conductor designado. Este, abre la cajuela y tiene varios collares. Puedes ver que tiene como nueve. No pensé que tuvieras tantos. Nel, Nel Goy... No preguntes. No lo haré, supongo que... No, 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 no voy a decirlo y no voy a preguntar. Mejor no preguntes. Me piden otros encargos. ¿Singues con esos tratos todavía? Ya sabes. Dinero, lo sé. Yo... No, gracias. Tal, tan mal pagado. Y como dicen, hierba mala nunca muere y los malos hábitos... Bueno... Ya sabes. También lo dice tu brazo. Más te vale que no digas nada. Sabes que no voy a decir sobre eso. A menos de que sea... Gracias, logro. A menos de que sea estrictamente necesario o no salve la vida por ello. Ok, esa sonrisa amable que tenía... ¿Puedes ver cómo se le... Se le cambia, se le borra completamente el momento en que has dicho eso? Puedes ver que su mirada se ve un poco fría. No estás acostumbrado a verlo así. ¿Qué esperas que diga? Quiero evitar que todos mueran. Por más que no me caigan muy bien. Son mis compañeros. No voy a dejar que mueran fácilmente. Está bien. Aquí tienes. Ok, gracias. Cualquier cosa, tú no conseguiste esto de mí. Ok. Se la pedí a Germaine. Perfecto. ¿Cómo funciona? ¿Nada más con el control? Sí, es sencillo. Ojo, nada más... Si te fijas en la parte de atrás tiene un modificador de voltaje. No lo pases arriba de los 14.000 o la persona caerá instantáneamente. Trata de utilizar entre 8.000 y 10.000 voltios. Ok. Y simplemente utiliza el control. Bien. 10.000 para el ruso. 8.000 para Napoleón. Para Adric. Dejámoslo en 9. Para el mediano, por el tamaño de cuerpo no va a aguantar una descarga de 8.000. Bájalo en 5.000 o 4.000. ¿Tan débil debe de ser? Ok. Dejámoslo en 5. Ten en cuenta que la cantidad de grasa corporal afecta a qué tan rápido pasa el electroshock. Obviamente es muy pequeño y es muy finito. Lo vas a freír y lo vas a matar si le metes 8.000. Ok, que nunca sepa nadie más esto. Y conmigo... ¿Qué dices? ¿En 13? 14. Solo si es el caso. 14. Ok, me lo pongo. Solo espero... Que no haya necesidad. También lo espero por tu bien, Logan. Ten cuidado. Sí, gracias, Tex. ¿Vas a entrar a la oficina o vas a regresar? Sí, vuelvo a la oficina. Tengo que ir por unos papeles y volver al hospital. Pero una cosa más. Los controles tienen un rango de 100 metros. Cuidado donde los tengas y a quien se los des. Sí, la mayoría los voy a mantener yo. El mío... Creo que por el momento ya sé a quién dárselo, pero no será de mi equipo. Perfecto. Perfecto. Ok. Ten cuidado, amigo. Te debo una. Ya después te pagaré. No te preocupes. Van por cuenta de la casa. Vamos, venga. Cuídate. Vamos, igual. Ok, puedes ver que Tetsuo se voltea y empieza a sacar algunas otras cosas más de la camioneta. Y saca una maleta bastante grande. No sabes qué hay en la maleta. ¿Qué haces? ¿Te quedas? ¿Te vas? Yo, pues, supongo que no quería que vea lo que hay ahí. Entonces yo simplemente camino porque ya ahora tengo que reunirme con esta bola de chiflados. Ok. ¿Para arriba que vas a la oficina? Así que ahora tenemos un vendedor del mercado negro también. Bien. Chicos, nada más como detalle. Creo que no han prestado atención al tatuaje que tiene Tetsuo. De Shakuza. ¿Verdad? X. Sí. Sí. Yo decía, es un dragón Shakuza. Sí. O sea, ese tatuaje no es simplemente porque, oh, soy edgy, me voy a tatuar algo súper edgy. No. No. Hablando de edgy, no sé quién es más edgy en este momento. Tetsuo. O Logan. Anda por ahí. Anda por ahí. No se preocupen, chicos. Tetsuo es un segundo ahí muy cercano. Creo que va a la delantera Logan. ¿No dirás eso cuando entren en batalla y pase cierto evento? No, no pienso decir nada de edgy. No pienso decir nada de edgy. Chicos, que les voy a dar un D4 de daño de edgy Ness. Como el daño de Creech. Es algo, es así como la anoto yo en mi libreta o algo así como para, es como nombre en código, ¿viste? ¿A ti te hay libreta? Ah, sí, sí, te vi, sí, te vi. Perdón. Yo tengo la libreta, ¿viste? Entonces sí tengo que usar nombres en código. Yo tengo la mía que resulta ser un muy chistoso gimmick. Ok, me he reúno con Giuseppe y con Nero. ¿Qué encontraron? Ah, por cierto, ¿cuál era mi excusa? ¿De que yo no estuviera todo este rato? No, de que yo no estuviera todo el rato. Si te acuerdas fue lo de Fujiro que agarraste y dijiste, sacaste todos los archivos, dijiste, no, aquí me piro, y te fuiste. ¿Me piro, chicos? Ok, yo estaba en el café, bebiendo un café. Saliste a tomar algo, sí, es buena idea. Porque sabes que a las 4 ya vuelve a empezar otra vez toda la jornada y dijiste, voy a aprovechar para comer. Habías dicho que te ponía el collar, ¿te ocultó? Lo tengo puesto. Y aquí es donde llego con ustedes y... A ver. ¿Dónde está... Adric y... y Vlad? Se fueron a la máquina y... Ok, eh... Y ahí va. A ver. Debido a los acontecimientos que ya nos atañen... Vamos a decir que casi nos matamos entre nosotros. Y el collar. Póntelo y póntelo. Y se lo pondremos a esos dos, quieran o no. Tú sabes que esto me podría freír, ¿no? Está calibrado, no te va a freír. Espero que no me hayas puesto el de Adric. Si me hayas puesto el de Adric. A ver, quítatelo. Zizep, el collar te quedó un poco grande. Bueno, ¿qué nos ha puesto el collar? Voy a morir. Le demuestro... ¿Para qué? Le demuestro que es el que está calibrado a su nivel. Se lo pongo... Y se lo ajusto. Ok, aunque se lo ajustes al mínimo, está un poco... Wango, para ser sincero. ¡Este no es el mío! Estoy lentamente... ¿Me estás poniendo aquí? Estoy teniendo un pequeño ataque de pánico. ¡Me vas a matar, maldito loco! ¿Quieres que lo pruebe? ¿Te ha vuelto loco? ¿Cómo? ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Es Alex! Y como que intento pegarle un codazo. En lo que se están discutiendo, si se ponen las cosas o no, pueden ver que llegan Daisuke y Alex. Alex no está prestando mucha atención, tiene la cara pegada a su celular, posiblemente está jugando Hearthstone o A. Yo guardo todo. Le digo, ¿qué onda Daisuke? Le bajo un poco el teléfono a Alex. Y le digo... ¿De qué? Le bajo un poco el teléfono a Alex con la mano y le digo... ¿Qué te dije de que no caminaras viendo el teléfono? Ya has pegado varias veces con un poste. Pero, pero, pero... Pero hay evento y... ¡Hay evento! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Tú sí entiendes! Me he quedado viendo a Yosapi con una imagen de... ¿En serio quieres que lo pruebe? ¿A que no hay huevos? Lo pruebo. Daisuke interrumpe, ¿qué? ¿De qué están hablando? ¿De probar qué? Lo pruebo. Nada más así, eh... Tengo en un bolso metido los... Los... Los controles. Controles. Ok, dame una tirada de juego de manos para ver si le das al control correcto. Porque si tienes a todos en la bolsa y solo metes la mano sin ver... Por favor, por favor, que le toque otro y se electrocute a sí mismo por estar tocando otro de los de la mochila. Ok, um... Por suerte, Logan, no es el tuyo, pero tampoco es el de Josep. Nero, ¿tú te lo pusiste? No, 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 no. Es que tienes en la mano, pero es muy pequeña. Como no la traes puesta, no es directo. Sabes que te has equivocado de control. Carajo. ¿Cómo es que se llama el de pelo marrón? Daisuke. Daisuke, perdónalo de hoy en la mañana. Ah, sí, sí, sin problema, no te preocupes. Yo, Alex, creo que voy a hacer café. Sí, café, eso es buena idea. No, 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 lo traigo yo. No, 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 lo traigo yo, lo traigo yo, de verdad. No pasa nada, fui yo, fui yo. Quiero decirle voy yo, pero no. Por favor, muestra de disculpa, déjamelo buscarlo yo. Lo que pasa es que la cafetera está arriba del mueble. Y cuando dice el mueble, hace una señal del mueble, como la altura más o menos de la mitad de su cintura. Hago parecer a Ledanz Macabre y muestro que es la altura básicamente de un humano. No. Ah. Vai se sienta un poco rígidamente. Sí, sí, abuso mucho. Está aquí junto. Descuida. Se siente destapada acá. Me voy a preparar el café. Descuida. Tiene sus modos para conseguir las cosas este, Napoleón. ¡Escuché eso! Tampoco es insulto. Hablando de eso, vete a la mierda. ¿De qué idioma le has dicho vete a la mierda? Se lo dije en... No, se lo digo en español. Ok, Alex te escucha y te entiende. Lo va a entender en cualquier idioma que diga, excepto francés. Y si lo digo francés, él no lo entiende. Alex es de México. Sí, ya sé, pero Fujiro no creo que lo vaya a entender. Así que no me puede reprimir por eso. Fujiro no hace caso. No, reprimir no. Me caga tiro con... Con bala de goma. Re... Re... Me sale reprender, ¿no? Ah, ya sale. Vamos, que te va a llamar la tensión. Sí. Vas a perder puntos con Fujiro. No, 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 no. Puedes escuchar a Alex diciendo... ¡Ey! No me retracto. Descuidrame, lo dijo a mí. Aún así, no es justo. No, no lo es, pero... Este equipo todavía no se acomoda. Sí, tampoco es algo que me... ¿Pero qué no se supone que es tu jefe? ¿En serio parece ser mi jefe? Pues está oficialmente en el chat con el color diferente. Créeme, no se comporta como jefe. Al menos no la mayoría de las veces que lo he visto. ¡Ah! ¡No! Le llega notificación de duelo a... A Alex. A bienes, ¿no están? Estoy literalmente... Estoy apoyado de la espada en un tres muebles jugando al gesto en el celular mientras el da macabre prepara el café. Ok. Alex lo nota. Corre. Saca el celular. Se sienta, pero de un salto. Tanto que... Y acepta tu notificación de duelo. Ok. Es lo que están... Es lo que están jugando. Logan, ¿quieres hacer algo más? Me vuelvo enero y le digo... Ponte el collar. Por el momento es lo mejor que podemos tener para evitar. Primero, que tú hagas alguna estupidez, que el ruso haga alguna estupidez o que cualquiera de nosotros la haga. Ya casi nos matamos una vez. Mira... Está en mínimo, descuida. Mira, no es tan difícil de explicar. Una persona no se va a poner un collar en pleno siglo XXI. Creo que te consta que soy el más serio aquí presente y soy el primero que lo tengo puesto. Ay, Dios mío. Es... Es lo peor de todo. No. Podría ser... Yo me lo puse, pero me quedaba grande. ¡Dámelo, maldita sea! Solo dámelo. Descuida. Estoy seguro que no lo tendría que usar. ¡Dámelo! Muy bien. Ten. Yo me acerco a Alex. Oye. Ajá. Como tú vas a venir con nosotros después... Toma esto. ¿Yo? ¿Para qué? ¿Qué es esto? Espérame, espérame, que estoy en partida. Pero sí, sí. ¿Ves que él toma el control de una forma muy torpe? ¡Uy, yo, yo, yo! Se lo quito la mano y es de... Ponme atención, por favor. ¡Pero, pero me van a ganar! ¿Le dejo que lo termine? Ok. Entonces, ya sabes. Un de cien. Susenta y cinco. Uf. Creo que le gana. Vamos, Alex. Vamos, Alex. No. Falla. Como le pusiste el control y demás, manqué un par de cartas. Y jodí un par de turnos. Se ve decepcionado. Ya irás mejorando. Bueno, dame. Espera. ¿Qué? Sí sabes lo que es esto, ¿no? Eh... Eh... Me bajo un poco la camisa. Dame un momento. Dame un momento. Claro. Sí. Sí sabe lo que es. Ok, igual abro un poco mi camisa para que vea el collar. ¿Es el tuyo? Sí. Tú y Shizuka son los que mejor saben esta situación. Si es necesario, activalo. Sin importar. Ojalá no. ¿Entendido? Sí. Sí. Me doy un abrazo y... Gracias, hermano. No quiero tener que usarlo. Sabes lo que puede llegar a pasar y... Yo tampoco quiero que se use, pero... ¿Le seas necesario? Ajá. Y lo abrazo más fuerte y le doy de verdad. Gracias. Gracias. No te preocupes. Ok. ¿No es hacerle la revancha a Napoleón? Sí. Cuando hice eso, yo estoy volviendo. Con el celular en una mano. Básicamente una... Una leche chocolatada que agarré de la máquina. Y le danse macabre como una bandeja con cafés. Toma, Alex. Para ti. Y le doy la leche chocolatada. ¡Eh! Gracias. Bégame la revancha. Porfa, porfa, porfa. Ahora sí te gano. Eh... Uso, a propósito, un mazo pedorro. O sea que... Literalmente tiene una sola cosa fuerte. Pero tengo que esperar hasta el juego tardío para usarlo. Ok. A ver si hay suerte. Y mientras le das macabre, va como... En el área que... Que tiene permitido, por decirlo de una forma... Como ofreciéndole café a los otros. Ok. Da, es que no te lo acepto. Está aterrorizado. Agarro yo y se lo doy. No te preocupes. El esqueleto no muerde. Agarro yo y se lo doy. No te va a hacer nada. Es solo un poco menso a veces, pero es buena gente. ¿Sabes qué? Lo tomo asintiendo con la cabeza varias veces. Y no le tengas miedo. No es tan malo. Solo quiso jugarle al vergas. ¿Sabes qué siente? Todavía se ve muy nervioso. Le doy un par de palmas en la suelda. Después de pasar los cafés, pone la bandeja ahí en el escritorio y se pone como a hacer música ambiente. Pero, ¿tú tomas un café? Sí, tomo. Ah, ahí... Bueno, no sé si habrá como vasitos chiquitos así, tipo... Tipo yo te iba a decir, pero yo decía prepararle café a los pistols. Si me das una buena tirada al juego de manos, puedes hacer algo con papel. El que tendría que hacerlo de edad macabre porque no está haciendo todo. Ok, lo intenta él y lo intenta. 19. Ok, haces 6 vasitos. Pero, ¿han hecho 6 vasitos para tus pistols? Muchas gracias. ¿Puedo tomar leche? ¿Cómo? Puedo tomar leche. ¿Tus stacks? No, yo. Sí, claro, ¿por qué no? Genial. Le digo a... ¿Cómo es? Al... Ah, me lo había notado. ¿Cómo mierda es? Ay, no lo noté, soy una verga. El chico este, el de pelo marrón. Daisuke. ¿Por qué mierda no lo noté? Daisuke, ahí está. Hay un lugar después donde se pueda guardar para que... No los tiren por accidente. Los vasitos esos para el stand de enero. Ah, los puedo guardar yo temporalmente en mi cajón, si quieres. Eh, si no te molesta. Sí, 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 no hay problema, no hay problema, de verdad. Yo me voy a dar una marca de... De verdad, Macabre agarra un vaso, se apoya así como... Eh, en uno de los paneles o del video del... ¿Cómo es? De los escritorios viéndome jugar. Y se pone como a beber. Y el café pasa de los huesos. Como... Se le cae. Macabre, no tienes órganos. Como que... Deja el vaso. Voy a buscar un trapo. Y con eso me refiero a tú buscas un trapo. Y me voy con... Me voy con la edad macabre a buscar un trapo para limpiar. No, no. ¿Pero todavía sigues jugando? Todavía sigo jugando. Ok, tírame un 1 de 100, a ver si hay suerte. Eh... ¿Dónde está? Acá. ¡90! No. Divídalo a la mitad. Uf, no le ganas. El mazo es malo propósito. El mazo es malo propósito, sí. El mazo es malo propósito. Divídalo a la mitad. Son todo bicho con más... Más... Más vida que ataque. No, no. Son todo... Alex no suele jugar. Con todo eso, aparentemente. Era la mitad. Es el mazo peor. Ok. ¿Un segundo? ¿Un segundo? Ay, qué botón. Un segundito, por favor. Y ahorita pifia a Alex. Segurísimo. Debería ser un 45 como mínimo, así. Ok. Uf, ok. Por poco. Se escuchan... Como a lo lejos... Obscenidades en francés. Pero si agarraste un mazo, Pedro Rodríguez. Sí, pero era como... No necesito un mazo uno para ganar. No era mazo como para... Para que me gane. Pero voy a fingir como que era mazo para que me gane. Lol. Claro, lo dejé ganar. Eh, si... Necesita ganar a veces, el niño. Eh, ayuda para... Es bueno para él. Claro. No ganar, te alcanzas a saber que Alex hace como un pequeño bailecito donde está, de que ganó. Vuelvo y lo veo bailando. Por fin, tenía una racha horrible. Ey. Bien hecho, pequeño. Bien hecho, pequeño. Gracias. Llego hasta donde está la mancha. Vamos, limpia. Tengo como... Nada más le das macabre, es re triste. Nada más saco a Dark Distance para que le dé un par de malditosos a las macabras. ¿Cómo, cómo, cómo? Dígase lo que haces. Bueno, dile, dile. Perdón. Para que saco a Dark Distance para que le dé un par de malditos en la escapulada a las macabras. Macabre. No es macabra porque no hay insultos a Francia. Perdón, macabre. Macabra solo es cuando se enoja. Ya. No tiene ninguna mejora en stats, nomás en apariencia. Solo le aparecen cejas. Le aparecen cejas y le cambio el sombrero. Sí. Para que le dé un par de palmaditas en la escapulada. Lo siento. Le das macabre, hace un gesto con la cabeza y le toca la mano también. Nero, un favor, dame una tirada de percepción. Cuero. Este tiene un momento donde están consolando a otro porque el dueño es un forro. Nero, estás demasiado distraído viendo cómo se están consolando entre stats por la triste momento de la dance macabre. Y sientes de repente sorpresa a alguien que te toque el hombro. Creo y a saber quién es. ¿Volteé? La mano es pequeña y femenina. Tienes una pequeña idea de quién puede ser. Pero te ha tocado el hombro. ¿Puedo voltear? ¿Mandé? ¿Puedo voltear? Puedes que no te entiendo, disculpa. ¿Puedo voltear? Sí, claro que puedes. Perfecto. A verla. Es Anastasia. Ya me lo sabía. ¿Quedo paralizado? Hola. Tengo una tirada de salvación de Wisdom, pero la dificultad es muy baja. La dificultad es 3. O sea, solo tendrías que pifear. La dificultad es... ¡Oh! ¡Perfecto! Como un campeón. Por algún momento, por un motivo, respira este hondo. Está bien, solo es esta tipa. Tranquilo. No pasa nada. ¡Hey, Anastasia! ¿Te llevo mi mensaje? ¿Cuál mensaje? Le mandé mensaje de que gané la apuesta. ¡Ay! ¡Ay, a ver! ¡Ay, no! ¿En serio? Sí, sí. ¡Ay, no manches! Hola, Ani. ¡Ay, qué diatres hiciste! No le digas. No para regañar. No se lo digas. Y no estoy en una posición como para que me... Sí fue legit, ¿no? Sí fue legal. Miren que no sé qué está pasando aquí. Es lo que me preocupa. Ay, que yo supuse que era una cosa y que aparentemente... No estoy en posición para que me regañen a Anastasia y le muestro como la parte del collar eléctrico. Ah, ¿qué es eso? Hago percepción a ver si me doy cuenta de eso, ya que está al lado mío. Intento esconder mi cuello, nomás que puedo. No, no, no voy a pegar. A Logan le viene eso. Le viene el... Eh... Lo digo bajito como para que no pueda escuchar a Alex. Masoquismo. ¡Ah! ¡No! ¿Vuelvo a tirar? ¿Qué resto? ¿Por qué no tienen? Es un chiste. Es un chiste. Vuelvo a tirar a ver si escuché eso. Sí, pero la dificultad es muy, muy alta. Ok. Lo dije bajito. La dificultad es 18. Oh. No. ¡Ja! No, no llegas. ¿Estás haciendo tirada de percepción? ¿Cómo? Sabiendo... Sabiendo lo mal que nos va en eso. Este, ¿cómo se llama? Josep, te va... ¿Anastasia saca su... monedero? Bueno, monedero entre comillas, su cartera. ¿No tienes ni idea de dónde la sacó? Pero la ha sacado... Posiblemente sea de alguna parte del sostén, pero la ha sacado de algún lado. La abre y te paga los 2.000 yenes. Eran 2.000, ¿verdad? No, 200. Ay, no importa. Cárate el cambio. No, no, no. Insisto. Y le doy el vuelto. Yo veo eso y le digo... Te sobra el dinero. Bueno, quieras. No, no, no. Soy... Soy hombre de palabra. Claro, es todo caballero. Que aparentemente tiene gustos un poco electrizantes. Voy a tomar un daño de crimen. Yo me empiezo. Fue idea de Logan. Parece que no quiere que nos mandemos cagadas. Ok. Dante. Anastasia te voltea. A ver. Dame una tirada de... De Deception. O de Juego de Manos. Lo que quieras para intentar esconder el collar. La dificultad es 20. No te creas. Él no hizo nada malo. Lo tiene porque... ¿Ah, sí? Es un seguro para 2-6. Sí. Y sí. Yo le muestro el mío. Le digo sí. También lo tengo. Ok. Logan. Anastasia te ignora del todo. Va y se le planta enfrente a Nero. Hoy trato de ver el collar que alcanzó a ver de reojo. Siempre es lo mismo. Levanta el cuello. Dios. ¿Qué pasada? Oye, no sabía que te iba eso, eh. Me sonrojo. No escucha nada de lo que decimos. Yo me acerco a Aizuke. ¿Es siempre así? Sí. Aizuke siente con la cabeza. Te odio, Logan. Te odio. Sigue siendo más entretenido que la división médica. Ok. Nero, ¿sientes como ella pasa un dedo por el collar? O sea, entre el collar y tu cuello. Ahora, Logan, aprieta. No, tengan en cuenta que el transmisor está donde estaría la nuca. Ahí es donde entra, precisamente para desactivar más rápido. Y recuerda que yo no sé lo que le pasa a Nero. Nero, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas? Me siento un... Yo sé, esta misma imagen. Espera. La mente explotando. Nada más ahí va a ser. Se para el... ¿Qué le está pasando? Al parecer, si está cerca... Lo digo... Ah, igual no creo que escuche a Anastasia, pero lo digo bajito. Al parecer, tiene pánico con las chicas. Alex lo escucha. Que no es exactamente. Lo miro a Alex. Pánico, un bad amigo personal. Por eso no fue lo hijo. No, no, no. Ok. ¿Se va a quedar paralizado o qué? Si se queda paralizado, mándale choque. Ok. Nero, ¿sientes cómo Anastasia jala un poquito hacia ella el collar? Obviamente tú te jalas con todo y collar. ¿Qué haces? Sigo sensible, pero no ofrezco resistencia. Ok. Se va a acercar y te va a susurrar algo. ¿Puedo tirar percepción para saber? La dificultad es muy alta. La dificultad es 16. Why not. Vamos a intentar. Si no, se lo mando solo él por privado. No llegas. 10. No llegas. No sé por qué tampoco lo intentamos si somos malos en esto. Tú tienes uno. Yo tengo menos uno. Sigo teniendo menos uno de sabiduría. Tengo proficiencia nomás. LOL. Y es en este punto para quitársela de encima de... Eh... Ani, creo que te está llamando Ren. Un segundo. Dame un segundito, por favor. Adelante. Me la acerco de nuevo a Logan. Recuerda, preparé el control. No lo voy a usar para estupideces. Si se queda catatónico, no puede ir a la misión. Ok. Nero, te ha susurrado eso. ¿Qué haces? ¿Eh? Es que está mi perra acá. Le estoy publicando. No, no. Que le susurró algo a Nero que ustedes no alcanzaron a escuchar. Nero, te va a soltar. Te va a dar una palmadita en el pecho. Y te va a guiñar un ojo. ¿Qué? Quedó totalmente paralizado. Ok. Nero se queda paralizado. Listo. Cuando veo que Giuseppe se acerque, yo... ¡Nero, toques! Yo no me estoy acercando, te estoy diciendo. Se quedó catatónico. Yo me acerco a Nero. Ok, Anastasia se da media vuelta. Te dice, ya voy, Logan, ya voy. Se da media vuelta y se va hacia el fondo. Me acerco a Nero y ese. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ok, ya sé para qué va a funcionar el collar contigo. Sí. ¡Momento, momento! Quiero probar algo. Cállate. ¿A qué distancia está... Está... Fushiro. Fushiro está acá al fondo. Yo creo que serían como unos 40 metros. ¿Me habías dicho que... Que el chirrido alcanzado a los 40 metros siguen estar en pelea? Eh, se alcanza... No, dentro del combate son 10 metros. Fuera del combate, no me acuerdo si te dije 40. Sí, te dije 40. Me voy suficiente como para que Fushiro esté fuera del área. Le digo a Alex y a Daisuke que se tapen los oídos. Ok. Ok. Voy a intentar sacarlo del catatónico. Y a Daisuke directamente agarra y dice... Yo... Yo me retiro. Perdón, Alex, no. Daisuke. Tápate los oídos, Alex. Ok. Se tapa los oídos. Tú tápate los oídos, si quieres, Logan. Me los tapo. Ok. Nero, escuchas de repente un chirrido horrible en tus oídos. Suena como un gato arañando una pizarra. Es terrible, es terrible. O sea, literalmente... Sientes como si se te hubiera reventado un timpano de lo espantoso que ha sido su ruido. Apenas termina el chirrido, como es, hago desaparecer a Lance Macabre. Todo va a seguir sin reaccionar. ¿Sigue sin reaccionar? Sí, exacto. Bueno. Bueno. Ahí va mi plan. Haz lo tuyo. Hay que ver si funciona así, ¿no? No queremos usarlo. Nos quedaremos sin... Pero bueno. Saco un control. El de Nero. El que está marcado como Nero. Ah. Y lo presiono. Y lo presiono. Ok, Nero, dame una tirada de constitución. La dificultad es... ¿A cuántos lo pusimos a Nero? Al mínimo. Al que había dicho, al mínimo de... Ok, dame una tirada de salvación de constitución. La dificultad es 15. 21. ¡Sigue! ¡Maldita sea! Nero, sientes un shock, pero no te caes al suelo. Solo sientes un shock. Es como si alguien te hubiera dado una patada en los... Eso. O sea, el shock es bastante fuerte, pero logras mantenerte de pie. Sin embargo, eso es suficiente para sacarte de tu estupor. Está bien. Bueno, funciona. Alex los está viendo con cara de... Creo que ya es un poco tarde. Tengo que irme. ¿Cómo? ¿Perdón? Bueno, creo que ya es tarde. Debería volver a mi casa. Venga, Neros, no te preocupes. Ah, espera. Espera, ¿es personaje o eres tú? No, eso. ¿Qué? ¿Perdonero? Ah, ok, ok. Lo que... No, ten en cuenta que se van a reunir con todos. Solo falta Grimm. O sea, esto es antes de que nos juntemos en la partida anterior. Sí, para compartir las ideas. ¿Puedes decir que si quieres salir a comprar algo... ¿En lo que vuelven? No, creo... Total, ¿tú tienes coche, creo? Sí, sí, tengo. Perfecto. Creo que iré a comprar algo. Adiós. Suerte, hombre. Me acerco, me acerco a Giuseppe y le digo... Así, susurrándole. ¿Crees que vaya a comprar condones? Me mando una carcajada. Nero, déjame una tirada de percepción. A ver si lo escuchas, la carcajada. Espera, espera, espera. Voy a hacer una tira de... ¿Lo escuché, Ale? Yo diría... Yo diría... La dificultad debería ser mi carisma... 20 menos mi carisma. O sea, debería ser como 5. Me mando una carcajada re fuerte. Aún así. Ok, chicos. Ustedes están muriendo de la risa. Alex los está viendo como si ustedes hubieran... Espontáneamente... Generado una segunda cabeza. Te contaremos lo que pasa cuando sea más grande. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿El botón fue? ¿Qué? Collar de niño malo. Ahí ya. Logan, Alex te voltea a ver. Volte a ver a tu collar. Te voltea a ver a ti otra vez. No. No. ¿Ves que ahí tiene mi nombre? Solo es para casos de emergencia. O sea, él se queda paralizado. Varso vuelve a ser... Vladimir vuelve a ser Vladimir. Grim, si nos queremos divertir. Ah, me giro a Logan. Si vuelves a sustar a Daisuke, electrocutame a mí. Como tú quieras. En Logan no sé qué le pasa, pero... Logan se tiene el malo. Lo miro. Miro el control. Te da cuenta que Alex es el que tiene el control. Sí, por eso. Miro el control que tiene Alex. ¿Puedo distinguir que el dial está como... Alto? Sí, está más alto que el resto. Al parecer es para emergencias. Yo trago una marca de... No tienes idea. Me alegra que no la tengas. Vi... Vi... Raras. Una de ellas, yo. ¿Quién va a tener algún punto en el cual se deba usar? Por el momento yo tendré la mayoría. Tú tendrás el mío. Ok. ¿Alex? Sí, sí. Ah. Eso me lo decía a mí. A tu personaje es el último al que pensarían dárselo, aunque ya... Digamos que en parte se hagan... ¿En serio? ¿Confías más en Adrik? En Alex. No, no, digo. Porque dice el último soy yo. ¿Confías más en Adrik? ¿Confías más en Grim y en Adrik? De los presentes. Ah. En realidad, en tu caso, tu personaje ya demostró tener un poco más de cabeza. Creo que soy el... Si no soy el segundo o el tercero con más cabezas. Más o menos. Porque, al parecer, Negro y Grim tienen debilidad para las mujeres. La de Vlad. Y a Adrik nadie sabe ni de qué puta nacionalidad es. Yo no confiaría en alguien que no dice ni la nacionalidad. No es que no diga su nacionalidad. Es que ha trotado por tantas partes que, bueno... Es un hombre sin... sin nación. Es un ermita. Básicamente. Es la de Mondogs. Pero aprovechando que saliste, fuiste solo a dar la vuelta, realmente fuiste a comprar algo. No te oigo, ¿qué? Voy a comprar un poco. Un poco de yogur, me parece. Yogur de fresa. Se te recorta un poco, ¿a comprar un qué? Yogur de fresas. Yogur de fresas. Ah, ok. Para ser negro tenés demasiado, Dante. Sí, solo en la novela y en la serie animada. Tuye. Tiene helado de fresa. Helado, tienes razón. Me vi la serie. La novela no, pero me vi la serie. Ah, no, por hecho hubo, sí. Bueno. Ok, el precio es... ¿Quieres uno de buena calidad o uno más o menos? Medio. De media calidad. Okidoki. Ahí te digo cuánto es. Son 140 yenes. Anotas en tu inventario, el lado de fresa. Y más vale que te lo comas o te lo cambio el lado de fresa derretido. ¿Qué es lo que te lo comas o te lo comas o te lo comas? Bueno, cómo no es eso. No, perdón, el casino. No, perdón, el casino. Ah, el casino. Sí. Y me faltaron varias cosas de anotar por ahí. En el hospital de la fundación, ¿cuál es el de la derecha o el de la izquierda? Lo que pasa es que aquí por algún motivo no se ve bien, es el de la derecha. Si te fijas, tiene el fondo como más oscuro. Pone que tiene un engrane. Tiene un circulito. Sí, es el engrane, el logo de la fundación. Ya habré de hacerlo que se vea más legible. Y a la, si te fijas, hay un como cuadrito a la derecha de la tienda de armas que tiene la pistola. Eso es una farmacia que es de la fundación, entonces te van a dar las cosas con descuento, pero obviamente no puedes pedir cosas ilegales, entre comillas. Hay otra farmacia por aquí abajo, que es así, puedes pedir lo que quieras, siempre y cuando tengas receta médica, entre comillas. Ah, yo tengo título médico. Básicamente por eso te digo. Si no me equivoco, los que hacen remedios tienen cierto título para los virus y eso, así que, más que nada para saber qué mierda están curando. Claro, tienes licencia como médico general. ¿Quién quiere drogas duras? Acuérdate que las drogas duras son ilegales en Japón, aunque tengan receta médica. Las puedes importar. ¿Sanax contaba como droga dura? ¿Cuál? El Sanax. Déjame ver. Si me equivoco, me parece que era como un antidepresivo refuerzo. Sí, es APRA SOLAM. Sí, esto es ilegal. Japón necesita mucho de eso. Japón necesita mucho de eso. Bueno, Japón es uno de los países con el ratio de suicidio más alto y precisamente tiene todas estas drogas ilegales. Me acuerdo que lo han hecho de los elfos del bosque, que es más común ver a alguien colgado en un árbol que a un elfo del bosque en Japón. Pero eso es trampa. Aún hay fondativo en Japón. Pero eso es trampa. Tiene literalmente un bosque llamado El Bosque Los Suicidios. Eso es trampa. No se vale. Creo que era de cada 10.000 personas había 18 suicidios, ¿o cómo era? Ahí te lo confirmo. ¿Cuánto era el alquiler con Fushiro? Porque ahora me doy cuenta a lo mejor... 10.000 al mes. No, sí, entonces me queda todavía. Sí, sí. A mí me parece que no está piñeado. LOL. Lo dejé piñeado, creo. No sé. Sí, sí está. Justo al lado de las vías. Ah, mi vida. Sí, son... Sí, son 20 suicidios por aproximadamente cada 10.000 pobladores. O sea, aunque es uno de los países con el suicidio más alto, aún así, te digo, es menos probable que encuentres un cadáver. ¿Un cadáver? Sí, o sea, sí, a pesar de que le dije que es más probable que encuentres un cadáver que un elfo nativo de Japón, aún así, encontrar un cadáver sería muy, muy difícil. O sea, no es de que caminas, ¡Oh, un cadáver! ¡Oh, un cadáver! ¡Otro cadáver! No. Fujiro sigue estando ahí en sus papeles, ¿no? Sí. No sé si le quieras hablar. Sí, quisiera ir y preguntarle si es que hay un... O sea, preguntarle a él, como para que yo sepa si hay un... programa de... Para ser una forma, profesores particulares para aprender japonés. Que probar la fundación. Yo lo sigo. Llevo una semana aquí y no me preguntaron nada de eso. ¿Nunca se te ocurrió? Yo ya sabía... No, bueno, no, era Adri que sabía hablar japonés. Adri que es el que sabe japonés, es el único que sabe japonés. Nero sabe un poco porque es otaku, pero nada más por eso. Es otaku y fan de CSI. Sí. Ah, sí, eso no te lo dijimos. Sacó un crítico viendo una tomografía en medicina. Y la excusa fue, de chiquito vio tanto CSI con el tío que terminó aprendiendo qué significa eso. Claro. Y ganó el trade si hace... Va, eh, digo yo. Si hace... Tiene unas gafas negras. Si se las pone y hace referencia así, tipo... Chiste inicial de CSI. Consigue inspiración. Le doy un punto de inspiración, sí. Y si hicimos algo así, más o menos... Eh... ¿Cómo era que había dicho? Este tipo está tremendamente jodido. ¡Yeah! Sí. Justo había puesto el audio y yo lo había dicho justo. Entonces quedó... Quedó justito. Carajo. Y Adri se había arrestado a un punto de vida. De cringe. Y Fujiro la... Y Fujiro la había... Había escuchado eso y el que había dicho lo aparece de alguna forma y se restó dos. No bueno. Te le acercas a Fujiro. Está bastante ocupado con sus papeles. Y fotos. Y demás. Eh... Me decía Fujiro. Una pregunta. ¿La organización no proveerá alguna especie de profesor particular para aprender japonés? Fujiro suspiró un momento. Se queda como que... No sé... No... Dame una tirada de Insight. Quiero saber qué te describo. Voy a intentarlo ya también. Insight, Insight, Insight. Tengo menos uno. Uf. Ok, 18. Not bad. ¡Uh! Logan, tú también alcanzas a ver algo. Ok, en el momento en que le has preguntado eso, puedes ver como por algún... Por un momento se le hace como una especie de crash mental a Fujiro. Volte a ver a los papeles. Volte a ver un poco hacia donde estás tú. Pero sin voltearte a ver a la cara. Nada más volte a ver al suelo. Volte a ver a los papeles. Puedes ver como claramente los engranes no le dan. Estaba tan concentrado en su trabajo que... Le toma un par de segundos, literalmente, el entender tu pregunta. Eso es solo porque me has dado un Insight alto. ¡Uf! 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 Pregúntale a Shox. Muy bien. De acuerdo. Muchas gracias a ti, Fujiro. Disculpe la molestia. Ok. Le tomo un segundo más volverse a los papeles. ¿Pueden ver el ligero pantallazo azul todavía reflejándose en sus ojos de lo confuso que estaba? No esperaba esa pregunta. ¿Qué nombre había dicho? Shox. Shox. Gracias. Nos vemos. Y Napa supongo que está en el hospital con los otros. No. Sí. ¿Se acuerdan de la conversación? Napa. Ah, no. Sí. Se había ido con... Y Koichi se... Sí. Se te cortó. A mí. Sí, se te había cortado un poquito. Igual sé a donde se... Me acuerdo que había dicho que se habían ido a Tokio a algo de finanzas. Sí. ¿Se me escucha ya bien? Sí. Sí, sí. Ok. Sí, se fueron ellos tres a Tokio a hablar con la sede de la fundación. Básicamente para pedir más recursos, apoyo económico, personal y todo esto. Porque si se fijan, hay demasiados problemas y demasiados usuarios están reunidos en Morio. Hay más aquí que lo que es el resto de Japón. Entonces quieren pedir apoyo. Ahora, no se sabe si se les va a dar o no. Bueno, yo sí lo sé, pero si lo digo va a ser un spoiler. Me giro fuera del... Por decir una forma, arranco el oído de Fujiro. ¿Qué puesto tiene Fujiro aquí? Logan, tú, hasta donde sabes, Fujiro seguía... Perdón, capitán de unidad. Pero obviamente lo iban a ascender, de hecho, a que fuera el director de todo este sector, ¿no? Pero como se casó, tuvo hijos y todo el rollo, le dejó el puesto a su sobrino, que sería Josuke. Higashikata Josuke. Oh. Entonces, sí, se había quedado como líder de unidad, pero por todo lo que pasó del hijo y demás, se lo relevaron a segundo plano y el que se encargó ahora es Schultz. Entonces, Josuke es el líder de la seccional, ¿podés ser una forma? Sí, es el... Se me olvidó la palabra en español, perdón. Sí, el jefe de sector, por ejemplo. El director, la palabra es director. El director de la... No sé, se me olvidó. Subsidiaria, de Moria. Obviamente hay alguien que es el director de todo lo de Japón. Y obviamente hay uno que está a nivel internacional el director de la fundación. El CEO, sí. Sí, sí. Hirose es el jefe de escuadrón agua. Sí, del escuadrón de agua, sí. Y el de fuego es Napa. Es Napa, sí. Gunterson. Y Giuseppe es el del equipo de bosque, Midori. Y entonces... No entendí. Ahora, ¿él es parte del equipo fuego? Sí, es parte del equipo fuego. Ah. Muy bien, muy bien. Mi perra está demandando atención. Dale atención. Yo me encargo aquí de Logan mientras. Ok. Apuntado. ¿Quieres que lleve el pato? Sí. Lo que sí es que apunté algo en la... En la libreta y ya después te comento cómo pudo haber sido eso. A ver, no había visto tu libreta. Ay, dejaste. No arrancaste la primera página. Nunca lo haría. No arrancaste la primera página. 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 Gracias.